Por mí, mi jefa vio que, pues, haciendo este desmadre, güey, pues, ya hice algo chido, ¿no? Ganamos el concurso, güey, ahora sí, güey. Ya me senté a Dios, güey. Y me meto todos los salones, güey, y empiezo a voltear los cristas, güey. O sea, las volteaba así y les pegaba con más que para que se quedaran al revés. La cruz a la vez. Pero, güey, no era un pedo como de que, ay, sí, soy satánico, güey. Era la rebeldía, güey, ¿no? Del lado de la carretera estaba como el desierto y los nopales y la ching... Ahí nos metieron, güey. Y, este, nos hicieron sentarnos ahí, güey. Muchos dirán, ay, que México inseguro y la chingada. Las únicas dos veces que nos han robado, güey, ha sido en Europa. Tenemos que ir a tocar, pero también, pero me preocupa, pues, el huevo de mi carnal. Hoy nos acompaña un músico, protagonista de la escena de metal, no solo en México, sino a nivel internacional. Vocalista de Here Comes the Kraken. Con nosotros, José Tetes Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, José. Adrián. ¿Cómo te dice tu grupo, carnal? Pepe, José. Tetes, güey. Tetes. Así, entonces, te podemos nombrar nosotros también Tetes. Tetes, claro, güey. Todo el mundo dice Tetes. Soy José Manuel, güey, pero todos me dicen Tetes, güey. Así desde el morrillo. Se quedó. Valió madre ese pinche apodo, güey. Me decían el Cachetes. Mis primos no pueden decir Cachetes. Y decían el Tetes, güey. Y valió madre. Ya un tío cagapalos de... Te voy a hacer Tetes, güey. Tetes, sí. Güey, me pusieron... Soy el único nieto que se llama como mi abuelo, güey. Y valió madre. Creo que no llené... No llené... No llené esos zapatos, güey. Creo que ni lo voy a hacer. Nunca me voy a tener tanto respeto para que me digan José Manuel. José Manuel, sí. Y menos haciendo lo que hago. Es buen hombre. No, mames. Es un gran hombre, José Manuel. Sí, pero Tetes como quiera. Para lo que haces, también es raro, güey. Tachingo. Tachingo. Sí, sí. Madre, güey. ¿Cuál es la diferencia, güey? Güey, pues es que el metal es un chingo de ramas, ¿no? Es una locura. Si empezamos a hablar de la historia del metal, güey... Puta, güey. No terminamos, güey. Pero es un pedo, güey. Es que los metaleos estamos bien locos, güey. Estamos como bien... Somos bien clavados, güey. Somos como... Siempre estamos buscando más, 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 güey. Y más como que en el tiempo de los noventas, ochentas, güey... Pues era un género realmente de nicho, güey. Realmente un pedo de que... Cultural muy cabrón. Entonces, pues hay gente que se va por conceptos, güey. Así como mucha gente, como ustedes dicen que no, güey, yo no es el metal. Sé que existe, pero no sé todo lo que hay detrás. Ni las ramas, güey. Las ramas, güey. Pues hay gente que se identifica, güey, con los dragones, güey. Y así con hadas y la chinga. Pues, güey, existe el power metal, güey. Ya. Hay gente que le gusta el tema satanista, güey. De que, güey... Por supuesto. Antireligión y la chista al black metal, güey. Que inicia en Noruega y todo ese pedo. Está la gente heavy metal, güey. Que, pues, el trash, güey. Que es gente borracha, güey. Desmadrosa, güey. Que le gusta realmente el metal. Vive por el metal, güey. Y chupa. El death, por ejemplo. Y el death metal, güey. Es un pedo ya como más... Más que el black. Sí. El death metal es como ya una mezcla entre el trash, güey. Y ya sonidos un poquito más brutales. Que empezó acá como en el pedo de Florida. Y también acá por California, güey. Ahí empezaron a hacer un chingo de mezclas, güey. Y ya es como más brutal. Y el concepto es más agresivo, güey. Es como el death metal ya tiene temas un poquito más como, pues, muerte, güey. Muerte, asesinatos, güey. Como un poquito más esos temas, güey. Y el sonido es más grave, güey. Más... No tan oscuro, güey. Más bien es como agresivo, güey. Agresivo, güey. Que incita la violencia, cabrón. Y el deathcore, güey, es como ya una mezcla del death metal, güey. Con otras ramas que es el hardcore, güey. Que sí, pues, como el deathcore es como una mezcla de hardcore, death metal, güey. Sí, sí, sí. La periga, güey, güey, güey. Hay un chingo de mezclas ahí. Sí, sí, sí. Está interesante. Sin duda, sin duda. Y sí para... Como dices, es bueno hacer esa aclaración. Para mí, pues, es un mundo medio misterioso. Lo que sí me queda muy claro, Tetes, es que no eres el hombre arquetípico que uno esperaría para frontman de una banda deathcore, güey. No, güey. No, de hecho, siempre ha sido ese pedo. Me gusta... Me gusta ser como la oveja negra, güey, de todo el pedo, ¿no? No tienes tatuajes, ¿verdad, güey? No nada, güey. Sí, en este caso es irónico. Eres la oveja negra, pero no... Por ser entre las ovejas negras, güey. Exacto. Eres el distrito. Soy la oveja negra entre las ovejas negras, ¿sabes? Sí, güey. Y está cagado porque, pues, güey, yo siempre he sido una persona como normalona, güey. O sea, yo vengo de colegios católicos, güey, así, fresones ahí en Aguascalientes, güey. Y, pues, güey, mi mamá siempre le echó un chingo de ganas a mi papá para tener la mejor educación, güey, y todo, güey. Ve dónde terminé, cabrón. Pero está cagado, güey. O sea, está cagado porque, güey, sí, pues, iba a tallar un chingo con ese tema de familiar, güey. Porque, pues, en Aguascalientes, güey, venimos de una ciudad, güey, pues, güey, muy conservadora, cabrón. Claro, mochones. Mochones, mochones, sí, sí, sí. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tus jefes te escucharon? Que de tu garganta salieran esos guturales y, pues, tan característicos, güey. Sí, sí me acuerdo. De hecho, mi mamá nunca me había ido a ver en vivo, güey, hasta ahora en la feria, güey, que tocamos en la feria de San Marcos, güey. O sea, fue la primera vez, güey, que me fue a ver. Y, de hecho, subí un TikTok y se hizo viral, pero cabrón, güey. Quiero verlo, güey. Se hizo viral, machín, machín, machín. Así de que tiene como tres millones de reproducciones y así. Sí. Y este... ¿Qué se ve en el TikTok, güey? Porque mi carnala estaba así, pues, estaban en las gradas, ¿no? Y, pues, toda la gente que hace slums estaba ahí enfrente, güey. Entonces, mi mamá se sentó en las gradas con mis tías, güey. Iban a apoyarme. Vamos a ver el Tetes, güey. Sí, es como familia chingón. Y, bueno, pues, empieza, güey. Empiezan los visuales de Belzebú, güey. Sí. Y así. La gente de marazo. El intro así, eso. Claro, güey. Y cuando entró el... Y cuando ha hecho el primer grito, mi carnala, güey. Estaba grabando así, güey, a mi jefa, güey. Y se ve mi jefa así de... Sí. ¿Qué pedo? Yo vi a luz eso. Y en los comentarios del TikTok... Y en ese demonio. Y luego ya después, güey. Sí. Mezclado con orgullo y con... Cuando pasó el concierto, le dije... Eh, está mi jefa, güey. Fue la primera vez que me viene a ver después de 15 años, güey. Fuerte aplauso para mi jefa, güey. Julieta. Y todos empezaron... ¡Julieta! Güey, empezó el pedo. Se le centró la banda. Empezó aprendiendo a decir su nombre. Y mi jefa se para bien emocionada. Y la cara, güey, que hizo, güey, de emoción, güey. Güey, yo con eso me quedo, güey. O sea, fue como un check, güey. De que, güey, todo lo que le había pedido a la vida, güey. Esa aprobación. Porque, güey, siempre la opinión de la jefa duele, güey. O pesa un chingo, güey. Sin duda. Y en ese momento fue como, güey. Como que algo dentro de mí, güey, se liberó, güey. Sí. Güey, ya por mí, mi jefa vio que, pues, haciendo este desmadre, güey, pues, ya hice algo chido, ¿no? Qué chingón. Y estuvo chido esa anécdota. Y a lo que voy, este, íbamos aquí. Era del pedo de que sí, pues, o sea, inusual. Siempre he sido un hombre de, o sea, como tranquilón, güey. Digo, que venía de colegios. Mis jefes siempre a toda madre, güey. Pero, pues, güey, llegó un punto, güey. La generación. Yo le echo la culpa a la generación en la que vengo, cabrón. De que somos una generación totalmente MTV, güey. Sí, 90, ¿no? 90. Soy 87, güey. Pero, pues, güey, o sea, cuando ya estaba en la adolescencia, pues, ya era... Sí, sí, sí. Nos llegó el pedo de Korn, de Limbis, que fue de Metallica, de Nirvana, güey. Todos ahí. Y el punk, ¿no? También, o sea, Green Day y cosas todo así. Deftones, todo ese pedo. Entonces, pues, güey, era lo que veíamos en la tele, güey. Y, o sea, también nos gustaba Bastard Boys, pero, pues, éramos el secreto. ¿Cómo no? Qué bueno que dices eso. En Chile, pensé que ibas a quitar ahí de esa ecuación a Westlife. No, güey, Westlife. O sea, incluso a S Club 7. Ya se te pones más putito. Sí, güey. Sí, sí, sí. A todos nos mamaba, güey, pero le hacíamos a la mamada. Pero es que me... Pero Limbisky, güey, y de ahí. Exacto. Presumías Limbisky y Linkin Park. Pero cuando salía la de... Ah, claro, güey. Nada más sentías así el calabrito de la patita de que... La persona se cantaba y te veían tus primos y... Ah, no valen para estos, güey. Sí, sí, no. Pero siempre había en la primaria o en la secundaria un güey que se quería peinar como el Nick, güey. Ah, te mamás. Sí, sí, güey. La neta era... Y luego ya sí te ponías acá, uff. Y luego Mercurio y la verdad. No, güey. También el gusto culposo, pero tu jefa le ponía en Nexa o en no sé dónde, güey. El pop mexicano también. El español todavía estaba chido. Mercurio, Magneto. Sí, sí. MDO, güey. Las Boy Bands. Tierra Cero. Pagaron, güey. ¿Cómo no? Caló. No, Caló ya nada más. Calostro. Calostro. O sea, sí escuchas también esas... Ya, güey. Ya lo saco así a flote. Claro. Ya se puede. Ya como después de los 30 como que ya sacas todo lo que estabas guardando desde morro, ¿no, güey? Sí, pero güey. Bueno, empecé a escuchar no metal, güey. ¿Y qué, carnal? Me intriga. O sea, ¿cómo tienes contacto por primera vez con grupos? Mi jefe me regaló un DVD de Metallica, güey. Pero mi jefe no es metalero ni nada, güey. No, mi jefe puro Chamin Correa y la chingada. Oh, güey. Javier Solís. Pero de repente mi jefe como que quería hacerse como el papá cool, güey. De güey, estos güey están chingones. Entonces me regaló un DVD de Metallica, güey. Y acababa de comprar una compu, güey. Esos que traían DVD, güey. Ni siquiera teníamos el DVD así. Era de que las compus, güey. Las compact que tenían. Sí, sí. ¿Cómo no? Quemador y DVD. Sí. Y ya, güey. Te mamás. Empresario. Pones ese pedo, güey. Y Metallica, güey. No, güey. No mames, güey. Cuando vi ese pedo, güey, me cambió la vida, güey. De que dije, güey, este está bien cabrón, güey. Y ya, pues yo tengo una hermana más chica, güey. Julieta. Y este... Pues estaba morrilla, güey. Entonces tenés que hacerle la mamada con el niño Dios, güey. Todavía, güey. O sea, ¿aquí es el niño Dios o es santa? Santa, santa. Pero sí te entiendes. Bueno, allá en Navas es el niño Dios. Los regalos. Es el niño Dios, güey. Sí, los regalitos del 25. Entonces, pues ya sabía yo que el niño Dios eran los jefes y las chingadas. Dicen, no, güey. Pero tienes que seguirle haciendo la mamada para que tu carnal la siga emocionando, güey. Y se levanta temprano, párate con ella, güey. Ve a ver los regalillos, güey. Sí, chingada. Yo estaba en sexto de primaria. Estaba en sexto de primaria. Entonces, pues ya llego, güey. Pues ya sé a qué me va a dar el niño Dios o el Nintendo 64, güey. Ahí, güey. El Mario Kart, güey. El Golden Eye, güey. Así. No mames, güey. Sí, güey. Se regalaste. Sí, güey. Era la mamada, güey. Pero en eso, güey, una guitarra, güey. Que ni la pedí. Yo, esta chingada, ¿verdad qué, güey? O sea, dijo... Tu jefe como que todavía... Había una de paracho ahí. ¿A acústica? Acústica, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acústica, güey. Y ya mi jefe hizo qué, güey. Dijo, no, güey. Pues para qué le hagas algo de provecho, güey. Toca algo, güey. Yo te pago las clases, cabrón. Ah, bueno, sí. Que la chingada. Ya pasó el furor de la Navidad, Año Nuevo, la chingada. Y en enero, hórale, güey. A clases. Sobres, güey. Me metió ahí a una escuela. Empiezo a tocar la guitarra, güey. Y me doy cuenta que tengo un pedo con la música. De que, güey, empezaba a aprender muy rápido la guitarra, güey. Sí, sensibilidad acá. Muy oído. Y yo siempre he sido ansioso. Siempre he sido muy hiperactivo, güey. Siempre he sido... ¿Qué es esto? Y entonces la guitarra como que ese pedo me lo calmó, güey. Pero ya estaba tocando la acústica y ya quería irme a la eléctrica, güey. Cuando vi una eléctrica y sentí la distorsión, güey. Dije, güey, aquí me cambio el pedo. Ya valió madre. Aquí valió madre, güey. Ya dije, güey. O sea, neta suena así una guitarra, güey. O sea, empezar a jugar con ese cuerdeo con el que los grandes guitarristas es lo que los caracteriza, ¿no, güey? Tú escuchas un Jimi Hendrix y te das cuenta del primer guitarrazo que es él. No sé. Slash. Santana, güey. O sea, Santana. Los grandes de la historia te das cuenta del primer pinche guitarrazo, ¿no? Sí, güey. Y yo tenía un primo, güey. Que ya estaba grande, güey. Dos años más grande que yo. Pero ese güey ya le pegaba chido la lira, güey. Y fui al... Estaba en la misma escuela que yo de la música. Y fui al eventillo que hacían como de... Ah, los alumnos, güey. Van a tocar la pelilla, güey. Talent show. Música ligera y la chingada. Y la planta, güey. La planta. Y ese güey salió tocando la de Nothing Girls Matters de Metallica, güey. Órale. Cuando empezó con el... Dije... Sí. O sea, mi primo, güey. No mames, güey. Y entonces ahí, güey, fue de que, güey, ¿quiere una eléctrica? Mi papá dijo, no, toqueme. Me dijo, ¿sabes qué me pidió? Me dijo, tócame la de... Creo que la de Europa de Santana, güey. La acústica, güey. Y si la tocas completa, güey, te compro la eléctrica. Ah, te mames. Y esto, jefe, güey. Y ya llegué de... Te compré la eléctrica. Y luego, luego, güey. Ah, sí me la armó, me la armó mi gente. Pero tiene que ir con ampli, ¿no? O sea, es que no solo es la eléctrica. Sí, me compró de las del paquete de Sam. Sí, sí, sí. Que traen las tres con el talito. Sí, güey. Y la guitarra. Bueno, pues ya, güey. Sí, güey. Ya estaba entrando yo a la secundaria y fue como de que, güey. Mi generación fue bien rockera, güey. Todos tenían que tener su banda, güey. Era como el pedo de... Para que las morras te hicieran caso, güey. Claro. O para que te inhibieras un respetillo. Somos ochenteros nosotros, güey. Y, güey, la secundaria eran mierdas, mierdas. Claro, es la etapa más cruel, cabrón. Yo creo que pasa por un humano, güey, en mi secundaria. Éramos mierdas porque también yo era... Sí, devolvías lo que te daban. Sí, güey. Tenías que defenderte o a putazos. Y como yo no era bueno para los putazos, pues tenía que poner a todos vergas, güey. Claro. Lo has dicho todo. Sí, güey. Era como el flaquito se defendía, güey. O sea, con filo, pero en la labia, güey. Si no te pescaban, cabrón. Y el pedo es que ya pasaba a la familia, güey. No sé si les tocó o estás... No era de que, güey, tú a tú, güey. Y era de que ya no podías con ese güey. Y era de que, nada, pues, que tu jefa, güey. Y ya de tirarle en grano. Sí. Sí, sí, sí. Y la ley de la selva, compañero. Era la ley de la selva, güey. Muy culero, güey. Me sacaste un pinche recuerdo de un vato que... O sea, me daba mucha risa porque la manera era de que tu jefa está bien buena, güey. O sea, en vez de decirle que era bien no sé qué, o sea, de que no, güey. En buen pedo. Era peor, güey. No, acá tu jefe es joto, me ha sentado. Cosas así eran de que, ah, te mamaste, pero con eso no. Sí, con eso no. No, no. Que dicen que, no, tu mamá es la chimoltruja. Sí, güey. Tu mamás así, güey. Pero si habíamos eso, güey, que luego te decían de la jefe... Ah, no hay pedo, güey. Es puro pedo. Pero no, tu jefe no... Sí. Como si eso sí fuera de verdad, güey. Sí, sí. Como si uno fuera de verdad y el otro no. Es algo que ahorita en estos tiempos, güey, no, güey. No, no mames. Pues sí, ha cambiado, ha cambiado. Cambió muy cabrón todo. Pero te refugiaste en un grupo, güey. Sí, me refugié en un grupo, en la música, güey. Y pues era mi manera de, güey, pues de... O sea, soy adolescente, güey. Cuando estás adolescente no piensas como más allá, güey. Siempre quieres hacer como sobresalir en algo, güey. O sea, es como la ley de la selva, güey. Sí, sí, sí. Hacer algo que te volteen a ver, güey. Que te volteen a ver, güey. Que no sé, cabrón. Entonces la música fue mi pedo, güey. Y en primera secundaria armó mi primer proyectillo, güey. Sacamos un cover de Nirvana, güey. Smith Lighting Spirit. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la banda? No, güey. Creo que... O sea, es que más lo hicimos con... Ni me acuerdo cómo chingados nos llamábamos. Pero fue una mierda, güey. Hace una pinche resastre. ¿Por qué, güey? Tocamos un culer y sí, 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 sí. ¿Y te diste cuenta en el momento que no fue genójalo? O sea, tuviste el impacto así de que... O sea, pues hasta la raza bucho. ¿Esta? O sea, ¿y ensayaron lo suficiente? Pues es que, güey, yo tocaba la guitarra chido y tenía otro compa que tocaba la guitarra chido. Pero fue de que... ¿Quién canta? Pues todos no. ¿Quién se anima? Y un güey. Vas, güey, vocal, güey. Baterista. ¿Quién toca la batería? Nadie, güey. ¿Quién tiene batería? Yo. Vas tú, carnal. No, no. Sí, improvisaron ahí lo que se pudo hacer. Es que sí era, güey. Y bueno, no me arrepiento porque eso me agüitó tanto, güey. Me deprimió tanto de morro, güey. ¿Pero qué te hizo el primer madrastro? Que dije, no, güey, el siguiente año lo tengo que ganar, güey. Ok. Y ya, pues obviamente, pues más morros empezaron a armarse de sus instrumentos y la chingada. Y ya yo me junté ahí con unos carnales, güey. Y ya ese güey que cuando se compró su batería empezó a ir a clases, güey. Entonces empezamos a armar. Tocamos una cover de Metallica, güey. Ya estaba en segundo secundario. Y ganamos el pinche concurso, güey. Ah, te mamaste. Ganamos el concurso, güey. Ahora sí, güey. Ya me senté a Dios, güey. El dios del metal. Del suelo al cielo, o sea, tú. El dios del metal de los hermanos maristas, güey. Era un cumo, güey. ¿Dónde está? ¿En Franco mexicano, güey? Era así. ¿Cómo no? ¿Aquí hay marista? Sí, sí. ¿Cómo no? El franco y el cumo. Sí, ese. Es correcto. Es que ahí es marista. Marcelino Champañana. Marcelino Champañana. Ruega por nosotros. Sí. Y cuando le rezabas todos los días, güey. No, era... Así funciona. Éramos maristas así a morir. Y Marista siempre les dio buenos músicos, güey, y todo. Bueno, güey. No, pero bueno, porque me terminaron corriendo del marista. Sí, por lo mismo, por la música, güey. No mames. ¿En segundo de secundaria ganas? Bueno, gano, güey. Gano. Y de ahí empecé a escuchar música más pesada, güey. Llegó Brujería, Minida, güey. Llegó Caníbal Corp, güey. Ya, güey. Llegó Pantera, güey. Pantera. Llegó a bandas más agresivas. Sí. Llegó todo ese pedo y dije, ¿sabes qué, güey? Esto sí es maldad, güey. Esto sí está cabrón, güey. Es un reto más. Es como el siguiente nivel, güey. Ahora hay que tocar eso, güey. Me compré mi guitarra de picos, ahora sí, güey. Para sentirme malo, güey. Y pues ya empezamos a influenciarnos. Escucha estos discos, güey. La chingada. Pum, 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 pum. Armamos una banda que se llama Audity, güey. Que ya es de death metal. Y grabamos discos y la chingada. Y en tercero y secundaria andábamos tocando en bares, güey. Nos ponían a abrir y nos sacaban a la chingada. Ustedes también. No pueden tomar. Con los amplis allá afuera. Porque éramos menores de edad y no podíamos tocar en bares, güey. Pero ya estábamos tocando con bandillas ahí de la prepa, de la universidad. Porque sí estábamos tocando chido, güey. Audity. Audity, sí. Así es, güey. ¿Qué significa, hermano? Como rareza, güey. Ya, sí. Ya. Chingón. Y ya, pues, sacamos el disquillo y todo. Pues ahí empezó a pegar chido. Y de ahí, este... Yo tocaba la guitarra. Yo no era vocalista, güey. Yo no era vocalista. Pero ya nos invitaban a fisticillas de la prepa. Y eran los 15 años. Y pues las morras eran rockeras, güey. Desde los 15 años de mi generación, güey. Nada de que... De que tiempo de vals, un, dos, tres. No, güey. Un pinche toquín, güey. Y te invitaban a todas las bandas de la seco y a tocar, güey. Y tocaban covers de panda. En ese tiempo, panda estaba bien cabrón. Kawaman Ball. Sí. Como aquí los opens, ¿sí? ¿O crees? Sí. Mismo concepto. En la calle, el cochera. Sí. Tardeadas o tocadas. O en una casa, güey. Sí, cocheras. Raza que tenía así una casilla fresa con jardín chido, güey. Y ahí se armaba el sonido, güey. Y órale, a tocar, güey. Se armaba el desmayo, güey. Y este gusto por la música también trae un cambio, una influencia en la personalidad. ¿O tú cómo lo escribes, si lo ves acá, en retrospectiva? O sea, ¿era nada más el gusto por esa pinche pesadez en musical? ¿O también venía una anarquía, güey, en tu forma de ser, con tus jefes, con tus compas? No sé, güey. A lo mejor andabas en una época en la que le avanzabas, le aventabas canicas a gatos. O sea, pendejadas de ese tipo que es como un poquito el estereotipo del... Del metalero pesado, güey. Sí, pues siempre ha sido un pedo de que pusiera como tibidón, güey. Traía un pedo también ahí como de que baja autoestima también, güey. Como de que verga, güey. O sea, ay, las morras no me pelan, güey. O esto, güey. Pues uno con espinillas, güey, la chingada. Sí, sí, sí. Y la adolescencia está cabrona, güey. Sí, güey. Y es un tema de una lucha constante de autoestima, güey, cabrón, güey. Entonces tienes que refugiarte en algo, güey. Cierto. Digo, afortunadamente a mí me llegó la música, cabrón. O sea, otras personas son otras madres, güey. Claro. Hoy no terminaste con... Estaban tocando en bares. ¿Y cómo desconecta con que te corren de los maristas? Sí, exacto. ¿No terminan la secundaria? Ajá. No. Te corren de los maristas, pero como... Ah, es que yo estaba en la secundaria, güey. Y de repente en la secundaria ya estábamos con Audit, güey. Y nos invitan al festival cultural de la prepa, güey. O sea, llegamos a brincar de seco a prepa, güey. Y pues nos íbamos a quedar en el marista. Entonces llegamos a la prepa, pero ya estaban... Ya traían como un pedo con el metal, güey. Ya sí, claro, güey. Ya traían un pedillo ahí como... Porque había muchos metaleros en la prepa. También era muy de nuestra generación. De que el Marilyn Manson es satánico. Sí, güey. O sea, mucho el pedo de Marilyn Manson y todo de que... Cancelaban eventos todavía, güey. Sí, sí, sí. O sea, Monterrey cancelaron un concerto. Monterrey es muy mocho con eso. Sí, güey. Estaba muy cabrón. Pues de hecho, hay muchas bandas de black metal siguen batallando en México con eso. Y te condicionan, me imagino, el acceso a la prepa a que dejes la banda, güey. Sí, güey. Tan sencillo como eso. Me dicen, tocan en el festival de la prepa, güey. Y tuvimos que mentir, güey. Dijimos que íbamos a tocar música ligera, güey. No mames. No mames. Y lo aplicaron. ¿Cantaron qué, güey? O sea... 666 de brujería, güey. ¡Huevo, perro! Buena despedida, güey. O sea, ahorita lo pienso y digo, güey, qué huevos, cabrón. O sea, está justificado mi... Sí, sí, sí. Sí, entiendes también al director de decir, güey, ya. Sí, está muy justificada, güey. Porque sí, me pasé. Se nos pasa más de verga. Sí, güey. Pero está buena esa, güey. Sí, sí, sí. Cante mamás. Entonces llegamos y... Tenemos a unos invitados esta noche. Vienen de la secundaria. Son los invitados de la secundaria aquí, al Festival Cultural de la Prepa. Con ustedes, Odity, que nos van a presentar música ligera. No, no. Pan, pan, pan. En el nombre del padre del hijo. Sí, sí, sí. A la verdad, güey. Y la raza empieza de acá. Sí, claro. Ahí en el auditorio. Y se hizo naventar y la chingada. Pues es que, güey, le estás dando contexto a la banda que nos escucha. Mis carnales estuvieron en el cum. A mí no me aceptaron por conducta, pero pues son muy rígidos, güey. Sí, sí, claro. Excesivamente rígidos con la audición. Y los lazayistas son así, carnale. Los maristas es, creo que, un nivel más arribita. Y pues le diste... No, pues les di... Le diste de cuentas gasolina, güey, a unos, güey, sabidos, cabrón. Y ya fue como de que, güey, ya no me aceptaron. Me dijeron, güey, tu clave, güey. Tenemos una clave. Y ya, no, pues... 65-08, no sé qué. Y ya, güey, cuando llegué al lunes a la secundaria, me dice mi titular, que era mi maestra titular de la seco. A ver, estos cabrones, se quedan en el recreo. Y así de, güey, hicieron la... Cagaron, güey, la chingada, güey. Pues ya, güey, o sea, vamos a ver qué pedo. Nos dejaron terminar la seco ahí, güey. Pero ya, güey. A la chingada de la prepa, güey. Y entonces, güey, eso para mi jefa, güey. Y mi jefe, güey, fue neta... Güey, la decepción, güey. De, güey, no más. Se descarriló. Tanta pinche educación, cabrón. En escuela católica para que este pendejo llegue con sus mamadas, güey. O sea, güey. ¿Y a dónde te vas, cariño? No, me chingan y me meten una de monjitas, güey. O sea, sí. Me meten una de monjitas. Es el NBS, güey. Así que el colegio Esperanza. Y era de esas escuelas que son como de que... 40 morras y 7 vatos, güey. O sea, es que era escuela de morras, güey. Y en ese... Como que tenía... Tenía dos años que lo acababan de hacer mixto, güey. Desde que todo estaba cambiando a mixto. Muy de nuestra generación, ese pedo. Sí, sí, sí. Muy de nuestra generación. Y era de que, güey, apenas un chingo de morras y pocos vatos. Y pues yo entré, güey. Y yo era 21 con las morras, güey. Me costó un chingo, güey. Entonces estaba ahí, cabrón. Y era encabronado porque me quitaron de mis camaradas. ¿Y tu gusto por el metal ahí tuvo que hacer una pausa o sigues todavía? Pues fíjate que ahí entró a la prepa y se empezaron a fresear bien duro mis compas, güey. Con los que tocaba acá en Audit. Empezaron a fresear, güey. Y les empezó a dar madre. Pues ya empezaron las morras, el chupe, güey. El bacacho, güey. Claro, claro. Y ya, güey. O sea, pues güey. O sea, ya eran fiestas, güey. Entonces, pues como que bajó el pedo, la euforia de la música, güey. Todos los más. Nos fuimos más como que ya empezaban los antros, güey. Vamos, el antrito, güey. Vamos a esto. Y ya, pues siempre nos moví en un círculo fresón, güey. Y pues ya, yo en la prepa, pues ahí me hice de mi primer novia, güey. Y pues ya me calmé, güey. Y pues estaba ya rey que a todo lo que daba. Me compré mi lacos pirata, güey, porque no me alcanzaba la original. Estaba rey que es todo lo que daba. ¿Rey? ¿Rey, güey? Entonces ya me ponía el rey. Sí, sí. Mi polo de lacos, güey, rosa, güey. Esa fue tu etapa oscura, güey. La lacos rosa, güey. Yo quisiera. Y agarraba la música ahí. Así. Y tu mejor amigo. Ah, la verga. Qué época, güey. O sea, de cantar 666, güey. Ahí echaba serenata con esa. Sí, o sea, estaba ganando la maquinaria. Te estaba. Sí, sí, sí. Te estaba acorralando y ya estaba a punto de pescarte. Pero yo quería que me corrieran de la esperanza, güey. Entonces un día, este, en el recreo, güey. Pues ahí voy, güey, con un pinche masking, güey. Y me meto todos los salones, güey. Y empiezo a voltear los cristos, güey. O sea, los volteaba así y les pegaba con masking para que se cagan al revés. La cruz a la revés. Pero, además, para cagar el palo, ¿no? Sí. No, no. Y la monja así, acá, de qué, quién fue, qué la chingada, qué no sé qué. Ah, pues me pusieron dedos. No, pues este cabrón. Y dije, ah, ya van a correr, güey. Lo que quería era, o sea, que irme de esa escuela, güey. Pero no, la monja como que estaban necesitados de colegiatura. Y no, no hay pedo, mi hijo, vas a cambiar. Y me pongo. Necesitados de colegiatura. Y me dicen. Tenía como un convenio con un seminario, con un seminario, güey. Esa escuela. Entonces había hermanos ahí, güey, que estaban estudiando como, ¿cómo se llama? Jesuitas o mamás así. Ah, son padres, güey. Sí, sí, sí. Seminarios. Estaban en los seminarios, güey. Seminaristas. Y me dijeron, sí, está bien, güey, te vamos a quedar, güey. Pero ahora, güey, todos los trabajos en equipo de ahora en adelante, güey, con los pinches hermanos. Con los seminaristas, cabrón. Sí, sí, ¿para qué tendrías? Entonces, cada trabajo en equipo, güey, tenía que ir al seminario a chambear con ellos, güey. Mamá, estiguoso, sí. Y se llamaba Los Carmelitas Descalzos, güey. Era un seminario en el centro, güey. A ver. Y el padre, güey, que fundó esa madre, era el único exorcista en aguas, güey. No mames, güey. Entonces, cuando entraba a esa casa, güey, era una mamada, güey. Que si es un, siento, si es un título que se les da en la iglesia real. O sea, no es de pueblo así. No, ese güey estaba por el Vaticano. El Vaticano es el que te autoriza a hacer un exorcismo, si no me equivoco. Sí, güey. Y el padre, pues, ya estaba grande, pero yo iba a hacer las tareas. Y me empezaban a platicar los padrecillos, o sea, los hermanos, todas las historias que veían ahí, güey. No, yo sí empecé a cagar, güey. Y entonces, y ya de repente un hermano, o sea, bajo. Quédate a cenar, güey. Bajaron todos los hermanos, suena la campana, güey. Bajan todos, güey. Ya sabes, típico comedor así de madera largo y todo eso ahí. Claro. Y de repente el comentario del güey, ¿cómo ven este que se cree metalero? Y que le anda haciendo ahí como que al satánico. Y el padre. Ok, cabrón. ¿Quieres jugar con fuego? Y yo, no, no, que la chingada. Y empezaron a contar un chingo de cosas, güey, que pasaban ahí, güey. De gente que se le metía al demonio y la chingada. No, güey. O sea, historias de que, bueno, así cabronas. Sí, claro, claro. Y ya yo de regreso a mi casa, güey, agarrando el camión, güey. Todo cagado, güey. Y nada, no quería. Le tenía miedo a la oscuridad, güey. Sí, pues sí, güey. Ya, güey. Con culpa y con miedo. Y ese pedo, pues me empezó a cambiar el chip, güey. ¿A qué era eso o no? Sí. Pues había muchas situaciones. Ya me estaban ahí los hermanos. También me daban libros. Pero, güey, no era un pedo como de que, ay, sí, soy satánico. Era la rebeldía, güey. Nunca. O sea, nunca. Siempre he sido católico. No, no, no. No soy practicante, pero, güey. Sí, es una etapa también de rebeldía, güey. Sí, exacto. Y ahí quedó. La autoridad hace esto y yo voy por este lado. Es más un tema de eso, creo, güey. Exactamente. Nunca rituales ni nada de eso. O sea, un pentágono con gis en... Pentagrama. Perdóname, pentagrama. Pues llegué a jugar Ouija con mis compas, pero pues eran todos los de la seco. Ahí que, ay, vamos a hacer la jujima, güey. La época de Ouija. O sea, vamos a la Ouija. También en la escena metal hay muchos satánicos abiertamente y tampoco por eso mismo son malas personas, güey. O sea, eso es muy común también. Te ha tocado conocer muchos. También eso no te hace... Sí, no. Son formas de pensar y... Hay una biblia satánica, ¿no, bandido? Sí, de Anton la ve. La de Anton. Sí. Es buena, ¿no? Yo la leí porque me la recomendó Loco Arreola. Nos la recomendó en el podcast. Y realmente ya al leerla te das cuenta, ok, güey, no son güeyes que les gusta la maldad, güey. ¿Verdad? No, 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 no. Tampoco... Yo no profeso ninguna religión. O sea, tampoco esa. Pero sí... Sí tienen como ese estigma bien fuerte de que... Sí, güey. Y más el noventero, ¿no? El noventero era... Todo era el diablo. Entonces, Harry Potter, Pokémon, etcétera. ¿Su figura de adoración sí es el diablo, Lucifer o este ente del que se habla? Sí, pero no... Realmente no hay una... Como tal una veneración. O al menos ese fue mi entendimiento, güey. Ok. Pero te lo describe, te lo... Te describe mucho. Habla sobre derechos animales. Habla sobre... Pues una... Como especie de cuota kármica, güey. Habla de... Lo que... Lo que hace una religión. Por ejemplo, yo nunca lo había pensado hasta leer ahí. Que tiene que haber un elemento teatral. También. Se los... Menciona tres elementos. Ya no me acuerdo. Ahorita le da rito. Creencia. Y creo que el elemento teatral. Ok. Es interesante. Ok. Es interesante. Pero al final, güey, viene un rezo a Cthulhu. Que literalmente... Es... Es mentira, güey. Es una ficción. Un cuento de Lovecraft, güey. Es cierto. O sea, entonces no... Pero es parte del mismo concepto. De que, güey, esto realmente no es al... No es al diablo, ¿verdad? Sí. Es como más toda esa parte teatral que la hizo bastante bien. O por lo mismo se sigue profesando... El amor al satanismo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ese es mi entendimiento al menos. Pero pues apenas hablar con alguien del tema. Nos salimos, compadre. Entonces platícame cómo de esa preparatoria, de ese regresar al camino, terminas en MySpace, güey. Sí, güey. Entonces de repente... Pues ya, güey. Termina la prepa y la chingada. Entro a la universidad. Soy ingeniero. Ingeniero industrial. Y ya, bueno. Entro, güey. Y de repente... Este... Un camarada me dice... Eh, güey. Acompáñame a hacer una audición de vocalista con una banda, güey. Que tenía anuncios ahí en el centro de que se busca vocal con estas influencias de bandas. Y eran bandas como más nuevas, güey. Que estaba ya empezando como... Como que otra era del metal que estaba empezando a resurgir en Estados Unidos, güey. Entonces ahí voy, yo lo acompaño, güey. Y veo tocar esa banda, güey. Y digo, no mames, güey. Qué pedo otro nivel. O sea, un nivel musical ya muy cabrón. Venían llegando de Los Ángeles. O sea, son de Aguascalientes, pero venían llegando de Los Ángeles. Entonces traían todo el equipo. Traían todas las ideas y la chingada. Y ya mi compa se queda de vocal, güey. De estos güey. Entonces yo los empecé a acompañar. Que a San Luis, que a León, que a Zacatecas. Casi yo nomás iba a ponerme... Por gusto. Sí, nomás iba a saberlos a tocar. Y yo era el que me tomaba sus viáticos. Porque así no tomaban. Yo me chingaba el cartón que le daban de paga. Y era lo que les pagaba en un cartón. Y yo me lo chingaba. No mames. Metaleros muy éticos. O no les gustaba el alcohol. No, no tomaban nada. Es que eran karatekas. Eran karatekas también los cabrones. Ah, qué raro, güey. Esas son como... Como una pinche banda. Si está pasando una película. Eso fue después. No fue ni mota, ni alcohol, ni... Pero no eran straight edge. Tampoco. No, tampoco. No, no, no. Que también no subían. No sé si podían echar una chevecita. Estaban aguabianas. Eran bien sanos, güey. El gator. Electrolitos, güey. Y ya, pues mi compa de repente se va a Canadá, güey. Por una beca. Y me dicen... Güey, vas tú, güey. Tú cantabas en una banda... Pero aquí no vas a tocar la guitarra, güey. Aquí vas a cantar. No, güey. Pero es que a mí... El micrófono sí me da un chingo de miedo, güey. O sea... Siempre mi escudo es la guitarra, güey. Yo ahí... Ahí me siento seguro, güey. Pero ya sí como que tener el micrófono aquí, güey. Y las manos y... Lo que hablábamos hace rato. De que el... El escenario, güey. El escenario. El performing acá de... Y cómo dominar a la gente, güey. Sí, sí, sí. Lo que decías de que se te distrae un cabrón o que sientes... En el escenario te das cuenta de todo, güey. Es como de la energía que hay, güey. De que, ah, tú ves tan chidos, tú ves. Estos son los que voy a tallar, güey. Estos, güey, son los que andan ahí cagando el palo. Andan ahí. Sí. Entonces, como que es dominar eso. Está bien cabrón. Y el escenario te achica o te... O te achica o te agrandas, güey. Pero es una hipersensibilidad bien pasa de lanza, güey. El escenario también. Que el tiempo se siente bien diferente, güey. Los silencios y demás. Los silencios son lo peor, güey. Y más, o sea, entre canción y canción... Es como de... Ahí es cuando ya te das cuenta de un buen frontman o no, güey. Sí. O te ve una canción y un vocalista da la vuelta, güey. Y se da la espalda. No trae los huevos para aguantarle la mirada al público, ¿verdad? No puedes. Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo te toca ahora ese rol, güey? Y ya le digo, güey. Y me dicen, vamos, paciencia. Vamos a darle. Pues el escenario te lo va a dar, güey. Sí. Vamos a darle, cabrón. O sea, te vas a sentir incómodo al principio, pero pues vamos a darle, cara. Y empezamos. Pero el pedo es que cuando empiezo a grabar el disco con ellos y llega MySpace y hacemos nuestra página de MySpace, lo trepamos el disco y un putazo. Chingo de entradas, güey. Un chingo de plays, güey. Porque ahí MySpace te contaba cada entrada, perfil diaria y los plays diarios, güey. No mames, güey. Era una mamada, güey, de que, chingado, o sea, estará... Tendrá un pedo el MySpace o qué chingado. Estábamos así como que... Podías poner en MySpace el top de MySpace por país y por género. O sea, como de rock, o sea, de bandas. Y así de que siempre en el primer lugar estaba Panda. Estaba División Minúscula y como que era así las bandas de Allison y todo. De L.D. Ajá. Y creo que estaba como en el treinta y tanto, o sea, pero para ser una banda de metal extremo, ¿verdad? Sí, no mames. Estamos ahí en el... O sea, arriba de las cincuenta mejores, más vistas de bandas de MySpace. Ay, chingada, qué pedo. Estaba bien raro. Estaba bien padre MySpace, güey. Estaba bien padre, güey. Ahí le dio... Era la plataforma para músicos, güey. Para tener la parte social. Y luego, no me acuerdo, tenía un límite de rolas también, que eso estaba chido, güey. Que si quieres subir otra, ¿cuál vas a bajar? Y tenía un mapa, güey, que te decía dónde tenías más entradas y visitas. Y veíamos que en Europa estaba atascado, güey. Y tenía el... O sea, MySpace tenía ese SoundCloud como dentro del mismo... Porque luego también... Era un pedacito de la página, güey. Era un pedacito del... Tenía un reproductor. Para artistas funcionó después más SoundCloud. O sea, MySpace sí fue, pero algo pasó. No sé quién absorbió. Sí, pero la parte social de MySpace era... Era un blog combinado con... Tenía entradas y tenía el perfil, el about... Fotografía, o sea, combinaba todo. MySpace pudo haber sido el Facebook, el primer Facebook. Estuvo mucho, ¿no? Pero como que no lo... Algo pasó. No lo interpretó bien el creador de hacia dónde se estaba moviendo. Pero tenía todo. Tenía todo, cabrón. Era lo mejor. Sí, esa plataforma fue... Este... Pues increíble, güey. Fue lo que... Llegar a MySpace fue... Fue ese el éxito de Hercos y Kraken. Oye, ¿y ven entonces que hay un madrazo de gente en Europa? Ajá, en Europa. Y nos vamos de mochilazo, güey. Güey, chinga esa madre. Vámonos. O sea, porque se han presentado siete giras en Europa. Siete giras en Europa, si no me equivoco. Siete. O sea, pasa a la lanza y la primera es de mochilazo. La primera es de mochilazo, güey. Ok, ok. De que ahí contactamos con MySpace. Y dice, vénganse, güey, acá. Yo conozco a varios bares, güey. Y acá ya les van a dar la chance de tocar, güey. Órale, vénganse. Alemania, güey. Nos fuimos, güey. Pero, güey... O sea, yo tenía 18 años, güey. ¿Ya habían hecho gira en México? Sí, ya habíamos... O sea, habíamos tocado bastante. Ok, ok. Sí, en México ya estábamos... Hicimos una gira de 55 fechas por toda la República. ¿Pero cuánto tiempo? En dos meses. No, güey, güey. Para perder el noción de tiempo. O sea, tocábamos martes, miércoles, jueves. O sea, tocábamos entre semana, güey. 55. Agarramos la troca de la mamá de estos vatos y nos fuimos a darle, güey. ¿De dónde, dónde? O sea, empezamos en Aguascalientes y de que... Pues así empezamos a recorrer hasta Cancún. Y luego de regreso así por Veracruz, pum, 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 Tamaulipas. Y luego Nuevo León, güey. Y luego dejamos por Torreón, güey. Por León, güey. La chingada. Chihuahua, Juárez. Te mames, tú se conociste en México. Mexicali. Eso está para película también. En esos dos meses has regresado bien diferente. Le dimos más ching, güey. Durmiendo en... No teníamos ni siquiera dinero para hoteles. Dormíamos en las trocas, güey. Este... Hoy nunca desmadrito en carretera. De algo que... Puta, nos pasaron un chingo de cosas. Y sobre todo ya como por el 2012, güey. Todas esas fechas. Inseguridad. Muy cabrón, güey. ¿Tienes alguna que puedas compartir, güey? Sí, güey. Este... Bueno, recuerdo mucho que cuando nos fuimos de aquí de Aguascalientes... Hicimos gira para todo el norte. Pero acá por toda la parte de... De... Sinaloa, güey. Y todo eso. Por el Chepe y todo eso, güey. Sí. Entonces empezamos en Mazatlán, güey. Y luego Culiacán. Mochis. Y todo eso. Y en... Fíjate, güey. De Aguascalientes a Tijuana... Y paramos en Tijuana. De Aguascalientes a Tijuana... 33 retenes, güey, fueron. 33 retenes, cabrón. Joder, madre, güey. Y imagínate, güey. Todos oficiales. Desde 3 retenes, güey. Nosotros con la troca y un remolque, güey. Donde estaba un pinche pentagrama, güey. Ahí. Sí, pues sí. El logo del grupo, o sea. No, pues, o sea... De arrebane. Un weyó con mamada. Llegaron la laca y... Sí, sí. Le echó el pentagrama. Y teníamos también el logo del grupo al lado, güey. Y era un pulpote así bien satánico. Y, pues, güey, o sea... Lo toca cualquier sorcho, güey, que nos veía, güey. Policía federal, güey. Y en una de esas de Hermosillo, güey. Pasando Hermosillo íbamos para Mexicali. Un reten bien raro, güey. O sea... Una carretera de esas desérticas, güey. De esas de... De venida, güey. Sí, sí. Peligroso. Y dos trocas así. Todas ahí... Gachonas, güey. Y batas así. Este no es el gobierno federal, ¿verdad? No, batas así. Militares con Reebok. Ándale, así, güey. Tenis, güey. Y una playería así lisa, güey. Que decía... Este... Policía. Policía, pero así. Con una sagrigrafía toda miada del office depot, güey. Y... Bájense, cabrones. ¿Ustedes qué? Y ya, pues, obviamente, algunos tatuados y la chingada. Y es como de... No, ustedes traen drogas, ¿verdad, cabrón? No. Este... No, pues, ya nos dedicamos a esto, güey. Ya sabemos que no podemos andar con cosas acá, güey. Y menos acá por estos rumbos que son chingos de retenes. Y me dicen, si les encuentro algo, un coquito, güey. Se los va a cargar la chingada, cabrón. Y entonces, güey, ahí nos empezamos así como a cagar, güey. ¿Qué pedo con esto? Y agarraron los desarmadores y empezaron a quitarle todas las... Las cabrónes a la troca, güey. Así, los rines, güey. Se empezamos a paniquear, güey. Y entonces, de repente, nos... Al lado... Del lado de la carretera estaba como el desierto y los nopales y la chingada. Ahí nos metieron, güey. Y nos hicieron sentarnos ahí, güey. Y con un güey con el... Con la metralleta ahí, güey. Como un escarmiento. Una calentadita. Sí, una calentadita. Sácales un pedo, dijo alguien de arriba. Sácales un pedo ahí. Y no, güey. Pues ahí se te viene en la mente. O sea... Juego mental. Te juegas chueco y vales madre, güey. Uno que se desespere, güey. Que empiece a imaginarse cosas, güey. De que, güey, nos van a matar aquí, güey. O sea, si aquí si me matan, ¿quién me recoge, güey? Ni se enteren. Mames, cabrón. No viene nadie. No pasa la policía. Una brecha y ya valiste madre. O alguien que la cague o haga un comentario. Que se ponga bravito con ellos. Dan una ráfaga y nos matan a todos, güey. Puede ser. Sí se puede salir de control escala. Y ha pasado, güey. Sí, sí, sí. Entonces empezó. Entonces yo siempre he sido como... Como el más prudente. Como más de sangre fría para esas situaciones. Soy como muy político, güey. En la cuestión de negociar. De hablar con la raza. Como que llevo tranquilo. No me altero fácil. Entonces me paré, güey. Llegué con el vato que estaba como el líder. Sí, yo le dije, oye, compadre, ven. Digo, oye, qué pedo, a ver. Ya no estás paniqueando, güey. O sea, nosotros venimos tocando, güey. Mira. Enseguí mi celular. Mira, tengo esto en nuestra página, güey. Ve lo que hacemos, güey. Ayer tocamos en Culiacán, güey. En Hermosillo, ve, güey. O sea, nos estamos cagando el palo aquí, güey. No hay por qué alarmarse. O dime qué ocupas, güey. Y lo hablamos. Y ya evitamos todo este pedo, güey. Y ya como que el güey empezó a agarrar el pedo de... Bueno, vale. Contigo me voy a dirigir. Sí, güey. Sí, no hay pedo. Que le chingue. Y entonces me dice, a ver, tráeme a todos los cabrones. Los voy a basculear. Sí, güey. Bascularon a cada uno. Y ya, güey. Sacó. Le dije, a ver, ya, güey. ¿Qué quieres, güey? Le dijo, les voy a tumbar barro. Órale. Túmanos barro, güey. Le dije, pero no nos tumbes todo, güey. No seas cabrón. Y le dije, chécales a todos. Y ya, güey. Fue como de que nos checaba. Agarraba la cartera, güey. Te veía uno de 500, güey. Y te sacaba 200. Te gana mil barros. Sí, sí, sí. O sea, muy consciente. Conscientista. Así que salía la calculadora, así como. Porque me cayeron bien. Le voy a dar la cuota. Sí, no, exacto. Y les terminó ahí raspando que unos 3 mil pesos. Pero luego vieron la caja de la mercancía, de las playeras, todo eso. Teníamos como 40 bolas, güey. Y pues ahí sí. No, eso sí fue. Sí bailaron. No me acuerdo cuánto nos chingaban. No sé si todo. Pero sí, sí. Ponemos unos 20 bolas. Porque la merch en el metal, güey, son uno mismo, ¿verdad? O sea, es como la parte... Es llevarles hecha enema a los toquines. Sí, güey. O sea, el comprar una lima como metalero, pues es lo que te define. Para empezar, ponértela es lo que te define como uno. Y por lo mismo los diseños, güey. Son son los metaleros. Los metaleros así de culto, güey. Se visten diario de bandas de metal, güey. Siempre. Siempre, güey. Entonces siempre tienes que tener... Y por eso la mercancía... Los bandas de metal son los que más venden mercancía, güey. Porque, güey, o sea, llega un cabrón y... Todos los diseños en mediana. Ah, cabrón. Ya con un solo cabrón ya le... Ya le ganaste dos mil bolos. Es que es una mamada. Por ejemplo, ¿cómo grupos como ACDC o Megadeth manejan... Que se las he visto desde tiempos remotos a los fans del metal? O sea, ¿se les salpica algo de eso? O sea, tienen que... Pues, ¿sabes qué? Se chingó, güey. Allá los vatos de la croca fuera del uni aquí en Monterrey. Pues, hicieron su negocio y todos contentos. O cómo funciona, güey, para un grupo así. Fíjate, pues es que es algo que ya no lo puedes controlar, güey. O sea, sobre todo los recintos como importantes con Palacio de los Deportes, Foro Sol. Sí, exacto. Ya, güey. Ya se la saben de que la piratería afuera es... Pero las bandas afuera, güey, es como guau, güey. O sea, de hecho, siempre los documentales cuando vienen bandas... Muestran eso. Salen, güey. O sea, Metallica ha salido al Foro Sol así como de, güey, y compran merch. Claro, güey. Ah, güey. Mi cara en repujado, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una mamada, güey. Es que se mamba. Y ves así con plumas, güey. Y es como... ¿Qué pedo, güey? Así... Su audiencia muy fiel, güey. Muy fiel, muy fiel. Y no, no. Las bandas siempre como cagan en ese pedo de que, güey, pues también están haciendo... La gente está... Come de esto, güey. Bien, cabrón. Y es como de que... Pues es un pedo ya como de egocéntrico de, güey, ¿por qué no dejo que... Mi banda ya se salió de control y puede generar que otra... Que familias coman de esto, güey. A toda madre, güey. Yo tengo mi merch original. La gente ya sabe, güey. Yo tengo mi merch original adentro del Foro Sol, güey. Y ahí puedes armarte tu playerita, pero te va a costar mil bolas, güey. Ya. Güey, no toda la raza que le gusta a Metallica tiene para comprar una playera de mil bolas, güey. Son 10 chéveses. Sí. Esa visión como músico me parece muy loable, muy chingona. Sí. Y los metalleros lo sabemos, güey. Sí. Hay unos que se ponen pendejos y se han ido y han tirado merch en... Nos tocó una vez una banda de California que en Guadalajara tocamos en el Teatro Cabaret y salimos. Y cuando salió la troca de los gringos, se pararon y empezaron a destrozar el puesto de los piratas. No mames. Ah, güey. Se decidieron correr. Espérate. Sí. Como que no les pareció. Sí, no les pareció. Qué huevos hacerlo en Guadalajara. Nunca sabes. Sí, sí, sí. Está claro. Y a nosotros nos ha tocado. Ahora que tocamos, ahora en los 15 años, vimos hay gente vendiendo sus playeras piratas de Jircamos de Kraken, güey. Güey, para mí... ¿Qué la hago, güey? Para mí es como de güey. O sea, yo salí y compré una, güey. O sea, grabé, güey. Es como de güey. ¿Y ustedes venden la suya también? Sí, claro. Adentro del show ya vendemos la nuestra, güey. Pero pues hay gente que las vendes ahí en 350, la chinga. Pero pues hay raza que hay un morrillo de 15 que quiere su playera con el logo de Kraken. Sí, no mames. Ahí la vende que la compré fuera en 100, güey. Que le va a durar una lavada, pero... Sí, pero bueno. Pero tú, el concierto lo tuvo que dar. Sí, exacto. Sí, te interrumpí porque nos estabas contando de la gira de Europa. Me decías, nos fuimos de mochilazo. Ah, sí. Nos fuimos de mochilazo. Y este... Fíjate, o sea, estuvo cagado porque... O sea, siendo sinceros, güey. Nos fuimos por amor a la música, pero muy inconscientes, güey. Que pues, digo, tenía 18 años. Pero, güey, un guitarrista, güey, se fue con 300 bolas en la cartera, güey. Pesos. Pesos. No euros. No, pesos. Nos íbamos dos meses, cabrón. No, pero pues no mames. Sí le valió, güey. Le valió, güey. El sueño es el sueño, pero... Sí, de que mis jefes así de que no, si te dan 10 baros y te fue bien, cabrón. Sí, igual. Y este... Y ya, güey, pues nos fuimos, güey. Chinga su madre. Y pues sí, de que los así alemanes te prestaban tu depa y la chinga. Empezamos a tocar. Y ya empezamos a hacer relaciones, güey. Empezamos a hacer relaciones, pero... O sea, y para quedarse en las mismas casas de fans de la banda, güey. Sí, fans de la banda. Y así de que tocábamos y era de que el vato que tenía los 300 bolas, güey. Este vato, le decíamos la misión. No hablaba ni un carajo de inglés, güey, el vato. Pero el güey compró chiflido, güey. Y como caía bien el güey, tenía como onda, caía bien. Siempre conseguía hospedaje, güey. Terminamos de tocar y la gente... Vas, güey. Haz lo tuyo, güey. Para no gastar hotel. Y el güey llegaba ahí... Y todo sigue. Sí, sí. ¡Le chingamos, güey! ¡Vámonos! Bueno, así funcionaba, güey. Así que un puro chiflido. ¿Today? No. ¿Plays? Sí, sí, sí. Y sí pasa ese pedo, güey. Y nos quedaban y ahí cotorneábamos. Te vas a entender a la verga. Y sobres, güey. Y ya de ahí, pues, nos vio raza, güey. Pero no, era de que, güey, ni tenemos ni para comer, güey. Hay una anécdota bien... Güey, me da pena, güey. Pero no mames, güey. Estábamos en una casa, güey. Y pues así, un vato que nos prestó su casa, pero ya con su familia, güey. Su papá y su mamá. Y tocamos como un martes, güey. En Praga, güey. Creo que fue en Praga. Ajá. Y ya, pues, así de que, pues, así una salita, ¿no? Y ahí les pusieron un sleeping. Y dije, no, aquí está el baño, güey. La chingada. Y ahí estaba la cocina, güey. Entonces, en la madrugada, güey. Todos hambreados, güey. Y dije, mierda, güey. Qué arroquía. Mexas, güey. Aplicando la mexota, güey. Pues ya, ya entrabas a la cocina, güey. Y veímos un pinche como un bolillote, güey. Así, un pan así, güey. Como un iceberg, güey. Así. Y dije, mierda, güey. Vamos a chingárnoslo, güey. Entonces, agarro el pan, güey. Digo, pero bueno, para que no sea tan culero, güey. Le íbamos quitando el migajón. Claro, claro. Entonces empezó uno con el migajón así. Y luego llegaba otro, güey. Y el migajón. Dejamos el puro pinche cascarón, güey. Así, lo puro quemadito, güey. Y ya, güey. Nos fuimos a jetear, güey. Y al día siguiente llega la jefa bien verga, güey. No, que lo voy a probar a desayunar. Y que la chingada. Ya, que una frutita, güey. Que unas mermeladitas y la chingada, güey. Y el plato fuerte, güey. Llega con el pinche pan. No, güey. No se preocupe. Ya nos lo chingamos, güey. El papá, güey. Pero ella estaba contenta porque todavía se vea completito, güey. Pero como que de la derecha. Está muy ligerito este pedo. Pum. Estaría como una madre de vidrio, güey. De ese ser. Lo agarra, güey. Da un grito. Te da... Sí, sí, sí. Todos callados, güey. Pero empezaba a gritar desesperada, güey. Porque pensaba que habían ratones, güey. Sí, que algo pasó, algo pasó. Entonces, ay, todos siendo unos pendejos. Todos nos pegándonos por abajo. Así de... Sí, vamos, vamos. Háganse pendejos, háganse pendejos. Y ya nada más el papá como que se empieza a cagar de risa, güey. Y el papá como que... Pues en pinche idioma que no sé ni qué verga. Y ya como que le dice... Ya, tranquila. Pues estos güeyes son mexicanos, güey. No he tragado ellos, güey. Claro. Teniendo razón. Desgraciadamente teniendo razón. Estabas en una casa de los papás de un fan, güey. Sí, güey. Así de huevos. Se portaban a toda madre. Mamá estaba desesperada, pero fue como de... Sí, sí. Digo, señora... Se culió a toda, güey. Se ha pensado. Fue su primera vez con mexicanos, güey. Así somos, güey. Estás mexicanizada ya. Antes de que le dejamos el pinche cascarón, güey. Somos de señas. De hecho, güey. Justo es muy mexicano de que no se enteren que fui yo, güey. Exacto. Sí, que no se enteren, pero... Ahí está. Y cuando te... Sí, sí. Pero uno valiendo la hora de... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El precio? ¿Ok? ¿Escorraste la respuesta de la gente cuando los escuchaban tocar cómo era? O sea, ¿cómo sentían el recibimiento en esa primera gira de mochilazo, compadre? Bien cabrón. O sea, mucho cariño, güey. Porque saben que estábamos empezando y todo. Y pues... Sí, había muchos fans. Sí, muchos fans. Entonces... De ahí, pues, nos empezó a ver más gente. Y ya la siguiente gira ya fuimos con una productora. Ya fuimos abriéndole a bandas ya cabronas de Australia, del gabacho. Y ya, pues, ya giras ya con un chofer, con una van, güey. Ok. Ya te pagaban, güey. Este... Ya te mandaban a hacer tu merch allá, güey. Te ibas por comisión, güey. Ya todo estaba ya bien chingoso. O sea, cada año ya fue... O sea, neta, por los huevos que tuvimos de hacer eso, güey, pasaron cosas chingonas, güey. O sea, la neta, nos la jugamos. Sobrevivimos. Todo salió súper chingón. Nos robaron guitarras. Fíjate, güey. Muchos dirán... Ay, que México insegura y la chingada. Las únicas dos veces que nos han robado, güey, ha sido en Europa. Bueno, y los 20 bols del vato del reten. ¿Y los qué? Los 20 bols de la merch del vato del reten, güey. Ah, sí, güey. Pues sí. Es que eso sí fue aquí. No se siente como robo. O sea, no salimos con la cuota. Fue la cuota, fue la cuota. El cobro de... Pero allá sí de que, ah, te desapareció la guitarra. Sí, de que nos quedamos que estén en el asesino de tren y... ¡Mames, la guitarra, güey! Y otra vez en Valencia. Fuimos a un mall y nos cristalaron la troca, güey. Y se llevaron un iPad y una guitarra de José Macario, que es una guitarra como de 80 mil bolas. No mames, si ya habían acabado la gira, o sea... No, todavía nos faltaba. Pero el güey estaba patrocinado y la marca que lo patrocinaba le mandó una guitarra a los dos días en Alemania. Así, órale, culé. Ah, no mames. Fue suerte, güey. Pero sí nos robaron en Europa, güey. Nos robaron dos veces, güey. Y ahí también bronquillas algunas con la ley. En Europa. Una vez está en un retén en Alemania, güey. Íbamos pasando... Entrando a Alemania y hay un retén. Y ya nos paran, ¿no? Y, pues, están los perros y la chingada. Y, pues... Este, no, no vamos a echar a los perros. No vamos a basculear y ya, pues, chido. Obviamente, pues, más decentes. Pero eran mujeres, güey. Las policías eran alemanas. Y de repente un perro se empezó así a poner bien loco con el bataco. Así de... A ver, todos aparte. Y esto, vámonos a llevárselo ahí para allá. Y, pues, sí. Se han echado sus toquecillos en los shows. Sí. Sí le daban. Y este... Pero, pues, yo sé que lo tenía como impregnado en la... Sí, sí. Lo olió, lo olfateó. Y más, güey. Ropa de tour, güey. Que nomás llevas tres playeras y... Una truza. Y dos shorts. Y a ver. Una truza. Y entonces, este... Pero el perrillo estaba bien ahí, ahí. Pero acá en los huevillas, güey. Y la policía era mujer y como de... Ya, sácala. Y, güey, no tengo nada. Basculéame. Pues, tócale, güey. No tengo nada. Sí, vuelo. Vuelo, pero no traigo. Dices que tú la estás guardada ahí porque el perro está insistiéndole. A ver, ¿qué quieres que haga? Pues, ¿quieres que me encuere? O, qué chingados. O sea, te estoy diciendo que no tengo. O sea, si no, me confías en mí. O meteme un pinche escáner. O agárrale. Claro. Y de repente el perro se desespera, güey. Y le da un mordidón de huevos a este cabrón. ¿Cómo, güey? Pinche mordiendo. En Alemania, güey. Todos de... Un pastor alemán era, güey. Un perro alemán. Un perro alemán. Puede ser un perro alemán. Oye, y escuchen el pinche... El grito, güey. Y todos de verga. Y después se empezaron a poner nerviosos, güey. Y ya ves que sacas la mezcla de... A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién hay que hablar para este pedo? Porque mi amigo a lo mejor si necesita atención médica, ¿qué vamos a hacer o qué? Y después no está de mandar, güey. Y más allá, güey. Y la chava se empezó a poner bien nerviosa y la chinga fue como de... Pero como Mexa es como de... Espérate, ya estamos de gane, güey. Sí, sí. Vamos al río. Ya lo mordió, ya lo mordió. Sí, sí. Ya chinga. Ahora úsalo en tu ventaja. Pobre el bataco, pero... ¿Cómo le vamos a hacer? O sea... ¿Qué pedo? Hay que arreglar esto. Sí, sí. Ya nos tenemos que ir a tocar, pero me preocupa el huevo de mi carnal. Me dejaste sin huevos al bataco. Sin huevo. Y me ocupó un chingo de huevos para tocar el WP. Y fue como de... No, pero pues ya... También otro huevo dramático, ¿no? Lo que nos ha dejado el fútbol mexicano. Fingiendo falta, ¿verdad? Y viendo con el ojillo. Y ya, ya váyanse. Ya, bueno, ya. De otros caos de risa en la troca de... No, mames. Me imagino que como esas hay un chingo de anécdotas. Es que estar de gira... Estar de gira pasa. ¿Qué les digo a ustedes? Pues lo estamos experimentando, ¿verdad? Pero sí es pesado, la neta. Y me estaba contando también lo que es peligroso es andar en la carretera. Andar en carretera. La vida de hotel, carnal. De pronto estar mucho tiempo solo en un cuarto, güey. De que... Ay, güey, cabrón. Como que te pones medio existencial a veces. Sí, cabrón. Y te agüita, güey. O sea... Sí. Y mucha gente piensa que... Ah, esto güey está viviendo... O sea, cosas bien vergas. Sí. Obviamente sí hay experiencias. Todo se paga cuando subes al escenario. Yo digo, ¿no? Sí. Todo se paga. O sea, toda la chinga. Es lo que se puede. Hastele transportarte de escenario a escenario, güey. Sería la mamada, güey. Ahí se apaga todo, güey. Pero cuando... Es que la chinga es todo lo que envuelve subirte al escenario, güey. O sea... El avión, güey. Todo eso es la chinga, güey. No dormir, güey. Las desveladas, güey. Estar lejos. Este... Siempre dar buena cara, güey. Porque también hay momentos en los que estás de la chingada, güey. Y al fan no le puedes salir con una mamada, güey. No, no, no. Y más a los que se entregan tanto como en su caso, ¿verdad, güey? Que es... Entonces... Eh... También ustedes lo miden así como... Este slam o el mosh pit es para ustedes como la cúspide de lo que están haciendo. Esa. Si no pasa es de que, güey, algo hicimos mal o cómo funciona. O la raza andaba fría. Sí. Siempre el slam, cuando ves a la gente brincando o haciendo slam, es como el... Lo estoy haciendo bien, güey. De que, pues... Como para ustedes las risas... Sí, exacto. Nosotros es el... Termómetro. El termómetro, sí, güey. Oye, cuéntanos alguna más por qué han estado en lugares raros, güey. Han estado en Japón. Han estado en Cuba, güey. Que entiendo que los llevó el gobierno, güey. Sí. Sí. Nos llevó el gobierno cubano a... Y por qué, güey, o sea, qué decisión está... Está extraña, güey. Está chistoso, güey. Salud. Gracias. Estábamos... Este... Nos mandaron allá, güey, a un festival... A un... ¿Cómo no? Era como... Sí, como... Cultural, no sé qué pedo. Iban a abrir un bar que tenía años que no... Que no... Este... Llevaba cerrado. Un bar como de rock, güey. Un venue más que nada más que bar. Y lo iban a reactivar, güey. Entonces nos llevan a nosotros, güey. Y... Pues, güey, así como que en Cuba. Qué pedo, ¿no? Y cuando llegamos, hacemos la prueba de sonido. Y el lugar estaba grande. Y tipo, no, tú sabes. Cuando regresamos a tocar, güey. Pues, está el culo, güey. Está el culo de gente, güey. Pero, güey, era algo mágico, güey. Porque... Pues, en Cuba no hay tanto show, güey. No. Y de metal menos, güey. Y de metal menos, güey. Y de metal menos, güey. Entonces era cuando... Cuando... Cuando sentí el... El subirme al escenario allá en La Habana, güey. Y tocar, güey. La gente, güey, estaba... Estaba extasiada, güey. Extasiada, güey. Este... La gente no tiene playeras de metal porque, pues, allá no pueden comprar, güey. No. O sea, ahí la gente me basculó toda la... Así le entregué mis playeras que traía hasta de otras bandas. Porque, güey, querían sentir la playera de una banda de metal, güey. Pero yo creo que el sonido les debe... Por ejemplo, me acordé... No sé si han visto el concierto donde Metallica está tocando en Rusia. Ah, sí, güey. Hay soldados así. Está tocando Enter Sandman, güey. Y luego los pinches soldados, nomás los ves como dices... No, hombre, estos vatos están... O sea, darle a un país comunista, desconozco. No he estado en uno. Pero me imagino que ese tipo de sonido debe ser extasiante, güey. A la verga, güey. Sí, güey. Esto no lo he escuchado jamás. Y prendo el radio, jamás voy a escuchar esto. A la verga. Exacto. Sí, sí, sí. No, y de hecho, está bien chistoso cómo tienen sus zonas de Wi-Fi, nomás. O sea, de que van a sus parquecitos y nomás tienen ahí un ratito de internet y se pueden conectar. Ahorita ya está más... Más así, güey. Antes ni de pedo. Y ya la gente ya puede comprar sus cosillas en... Están empezando como que hay ciertos cambios, pero está muy chingón, güey. O sea, las experiencias de cómo... O sea, a veces vivimos en nuestra realidad, pero existen otras, güey, que... ¿Cómo pueden vivir así, cabrón? Sí, te ha tocado... Digo, hay muy pocas personas en nuestro país que se pueden dedicar profesionalmente a vivir de la música, güey. Y te ha tocado un caso más extraño todavía, que son... Pues estos fandoms, estos escuchas, esta audiencia a la que llega a tu música y que está bien pinche lejos, güey. O sea, han estado también tres veces de gira en Estados Unidos. Sí. Japón, güey. Japón también. O sea, ¿qué sientes tú de eso, güey? Digamos, como mexicano. O sea, ¿crees esto de que nadie es profeta en su tierra? Digo, sé que aquí también tienen un chingo de pedo, güey. Y eso sí me queda muy claro, pero está muy raro el fenómeno de... Fíjate, México ha crecido mucho, güey. O sea, México se ha ido quitando mucho ese pedo. Es que antes habíamos como mucho malinchismo, güey. O sea, antes, o sea, aquí mismo, güey, si eres mexicano, güey, no valgas verga, güey. O sea, siempre vienen bandas internacionales, güey. Todos son metaleros, güey. Sí, sí, sí. Y llegas y tocas y nadie va. Sí, te entiendes. Entonces estaba bien cabrón de que, güey, para darnos a conocer tuvimos que abrirle a bandas grandes, güey. O sea, llegamos a tocar en el Palacio de los Deportes. Tocamos con Rammstein. Tocamos con Megadeth. O sea, con varias bandas. No mames. ¿De lo más pesado? Sí, sí. El Slipknot, güey. Con Slipknot. O sea... Ok. O sea, hemos estado ahí, este... Tocando con ellos. Y nos invitaban así a abrirles a ellos. Y pues ya empezamos a crear un fanbase chingón. O sea, de respeto. O sea, en aquellos tiempos no había tantos festivales como ahora. Y Kraken fuera de las bandas como consentidas de que, ah, venía una banda sola y era Kraken. El abridor oficial. Kraken en Kraken. Porque estuvimos un rato con Ocesa. Estuvimos un rato con Ocesa. Y pues Vive Latino. Bueno, nos metieron a Vive Latino. Fuimos la primera banda de metal fuerte que tocó en un Vive Latino. Vino en 2003, 2012. Y 2013 con Sepultura. Y... Y eso nos abrió mucho, mucho mercado. O sea, con otros géneros. Y nos dieron un horario chingón. Tocamos a las 9 de la noche en el Vive Latino. Hasta tarde quería gente, güey. Querían desmadre. Sí, güey. No. Y ese día, o sea, me acuerdo de mucho que estaba yo en el escenario. Y cuando veo el... Ponen el logo de la banda y escucha el gentío. La bilis, güey. A vomitar bilis, güey. Sí, donde, güey. Debe ser una cosa muy impactante. No ver el final de la gente. Y ya, pues, experiencias muy chingonas que nos ha regalado la música, güey. Y más en un género complicado en México, güey. ¿Tienes alguno que recuerdas en especial de... A la madre. ¿Alguno? Experiencia en escenario que recuerdas. O que te dio mucho nervio. O que te dio miedo. O que te emocionó mucho. Pero algo que es... El que más me... Ese del vivir latino que vomite bilis y la chingada fue como... Ay, güey. Algo. Y ya estaba cagado. Porque hay veces que hay festivales grandes, güey. Y entro como sin nada, güey. Bien... Bien sobrado, güey. Pero ese te abrumó, güey. Y hay días en los que... Tocamos en shows chiquitos de 200, 300 personas, güey. Y a veces me está cargando la chingada, güey. Con la ansiedad. Padezco mucho de ansiedad, güey. Tuvo un pedo en la pandemia, güey. De que te ataquen de pánico y la chingada. Entonces... Ya. De repente me aparecen de la nada, güey. Y cuando me da un ataque de pánico antes de subir el stage... Es lo peor que me ha pasado en la vida, güey. Es lo peor, güey, que me ha pasado en la vida. Y te ha tocado... O sea, no poder subirte. O si te subes con todo. No, me tengo que subir. O sea, sí. No hay opción, güey. A ver un respiro y es como venderte al topo del trampolín, güey. No quieres, no quieres, no quieres. Y chingas nomás así. Te persinas y a darle, cabrón. El género que toques, aunque fuera pop, güey. Es un pinche desgaste en el escenario, güey. Pero para el tuyo en especial, pues es una entrega de energía muy pasada. Lanza de todos los intérpretes, ¿no? Y aparte absorbe mucha energía, güey. O sea... Sí. Eso lo dice mucho más. Lo que te transfiere el público. ¿Cuánto bajas de peso? ¿Un kilo? ¿Por qué? ¿Por el show? Por show. Pues no sé. Nunca lo he medido, eh. Pero a lo mejor es algo que me he mantenido en forma porque a mí me encanta. Ah, güey, o pierdes un kilito, mi amor. ¿Cuánto dura un show de crack? Ahorita estamos tocando una hora y media, güey. De menos a más. Tiene un sentido narrativo, digamos. No, güey. Todo el tiempo es pura putasera, güey. Tantas. La verro para el baterista, güey. La putasera, güey. Sí. Sí, pura putasera. Sí, sí, sí. En el metal los bateristas me impresionan un verbo. ¿Tú viste, no? ¿Este show? Sí, güey. Pero honestamente no los alcancé a ver, güey. Ah, ya vale. Perdón, güey. O sea, pero esto significa que ustedes erraban. Ustedes erraban. Sí, sí. Estamos errando. De hecho, tocó Five Back. Tocó el loco. Ayer estuve con el loco. Lo estaba coacheando ahí con las voces de su disco ahí de Five Back. Ah, güey, güey. Ahí está. Y buenos carnales aquí en Monterrey. Pensaban que éramos de Monterrey. De hecho, en el video latino... Pero pasa mucho eso, güey. Nos entrevistaban. Es que es buena escena. Mucha gente cree que es un de aquí. ¿Y por qué crees que sea de su? Es que cuando empezamos tocábamos mucho aquí en Monterrey, güey. Tocábamos un chingo en el Ibex. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en el Iguana. O sea, ya nos empezamos a abrir bandas ahí. Y entonces tocábamos, neta, como una vez al mes aquí. Aquí no la vivíamos. Porque en Aguas no nos querían, güey. Y de repente, cuando tocábamos en el video latino, nos entrevista este... ¿Te acuerdas el Claudio, güey? Claudio de Pelejito. El Pelolón. Que ese güey era como el chido de las entrevistas. Cuando nos entrevista ahí. Una banda representativa del metal mexicano. Desde Monterrey. Here comes the Kraken. Entonces, güey. Somos a Boscalientes, güey. Y el güey hace como que hizo un comentario medio culerón. O así como de... ¿Y en Boscalientes qué? ¿Por qué, güey? No, pues es la defensión. Ya la cagué, güey. Sí, güey. Ya la cagué, güey. Ahí que hay, güey. O sea, ¿a poco hay? Hay pura banda, güey. Que no sé qué. No, pues también hay metal, güey. No mames. Sí, es como si se pudiera corregir. Y entonces hicimos una canción que se llama Aguascalientes. Aguascalientes, sí, sí. Y para que como... Pero no es una carta de amor, güey. No, 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 no. Si dice ahí... No, vamos a hablar de todo. De todo lo que ha pasado. Accidentes. Que también, carnal, hemos pasado. Accidentes. Tipo acá. Bísticos. Trágicos. Metallica style o algo. Casi. Casi pudo haber pasado. Yo no estuve presente. Porque yo me salí de la banda dos veces. Y eso también te quería preguntar. Y las dos veces que me he salido, güey. La primera vez que me salí, chocan. La segunda vez que me salgo, chocan, güey. Y de perdida total la troca y todo, güey. La primera, se voltearon acá por Morelia. Pero de que dio como cinco vueltas la troca, güey. Este, se incendió la troca. No te digas, güey. Porque ahora que andamos de gira, yo también... Inevitablemente cuando estamos en carretera dije... Pues porque no podríamos voltearnos en cualquier momento. Se incendió la troca, güey. Se nos quemó todo el equipo. Y lesos. Se quedó atorado el baterista. Lo sacamos. Pero tiene un pedo... Se abrió de aquí, güey. Hasta la espalda baja, güey. O sea, todo abierto. Se tenía la piel abierta, güey. Así un pedo de que, güey, se nos va a morir este cabrón, güey. O sea, yo no estaba presente, güey. Pero, pues... O sea, me lo cuentan, ¿no? Qué loco, cabrón. Entonces se lo llevan al hospital, güey. Llega la ambulancia, se lo llevan, güey. Los demás nomás como golpecillos, güey. Pero el doctor le dice que no puede volver a tocar, güey. Le dice, no, güey. Va a ser imposible que vuelvas a tocar la batería, güey. O sea, va a estar bien cabrón. Por como la piel, me imagino, se la quedó restirada, güey. Los músculos o algo, no sé. Y de hecho está todo como cicatrizado. Pero la... Pues os digo que son güeyes muy disciplinados. La rehabilitación y todo eso lo sacó. Y, güey, toca mejor que antes. Entonces sí pasó eso. O sea, se ha habido muchos bajones. O sea, de esas cosas que pasan que dices, ya no quiero saber nada de esto, güey. Qué pinche necesidad, cabrón. Qué necesidad de estar viviendo de mi sueño que no me está dejando nada. Puras pinches tragedias, güey. Y por eso es lo que te empuja a salirte, güey. O sea, no. En la primera fue porque ya estaba perdiendo ya la carrera. Estaba valiendo madre, güey. La estaba reprobando, güey. Estaba... O sea, y la presión también social, güey. Mi familia, güey. De que, güey, estás valiendo verga, güey. Pinche banda, güey. Ya estás bien huevuda y sigues con tus mamadas. Y así como de... Sí, debe ser difícil. Aquí, 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 acá, güey. Y bueno, estaba muy abrumado, güey. Y luego también, pues la banda pasaba a crecer mucho y el peligro cada vez era más, güey. O sea, ya somos adultos y somos más conscientes, pero en aquellos años no éramos conscientes de lo que hacíamos, güey. Nos poníamos pedos, güey. Y agarrábamos carretera a la noche, güey. Sí. Es que el metal, es lo que te preguntaba hace rato. O sea, va de la mano de un... Bueno, al menos es mi percepción de... De un cierto verguerismo, ¿no, güey? Sí, sí, sí. No le tengo miedo a morir, güey. Sí, también. O sea, todos alabrabas. Sí, güey. De hecho, han dicho que dicen, a la pong, a la pong, a la pong. A la pong, vámonos a la pong, güey. Chinga su madre. Y así, pues lo de Europa fue así un impulso. O sea, que nos han dejado cosas buenas. Sí, güey. O sea, aquí esto es de huevos, güey. Si quieres lograr tu sueño, vamos a chinga su madre y vamos a hacerlo. Y Kraken es un ejemplo de eso, güey. De que por eso muchas bandas muy buenas de México no lograron hacer eso porque nunca hubo ese chingue su madre, güey. Siempre están esperando que los inviten o que las condiciones de los shows sean... ¿Y tienes identificado algún momento donde digas, a la madre, o sea, de que en este momento pasamos de ser como que proyecto, intento, a de que ahora sí va en serio otro. Sí, pues cuando ya nos firmamos esa, es cuando de que, ah, cabrón. Ya. Y empezamos a festivalear. Y de como de, ah, cabrón. O cuando te empiezan a pagar ya por show. De que, ah, te voy a traer toda tu lana. En el feo. De que, ¿a poco pagas? Como de, ah, cabrón. ¿Qué está pasando, güey? Y de que ya, güey, ves así el... O sea, la gente ya formada afuera del show, güey. Güey, compran mercancías. O sea, cuando ya te empieza a caer el 20 de, güey, esto ya está pasando, güey. Ya está empezando a suceder, güey. Y que te invitan allá a girar a Estados Unidos, a Europa, güey. Todo eso. Es como de, güey, esto ya está pasando, güey. Y... Y es cuando te empiezas a motivar, bien, cabrón. Es que te motivas inevitablemente por lo difícil. Y creo que todo lo que nos has contado, güey. O sea, te das cuenta la pasión que tienes por lo que has estado buscando, por lo que haces. ¿Cómo no te vas a ver bien el primer a ti de esto está pasando, güey? Y desde ahí ya me imagino que agarras y la multiplicas por mil para que sea motivación que te tiene aquí, güey. Exacto, güey. Exacto. Y ahorita traen nuevo single en puertas. Se han estado manejando así por singles. Sí, ahorita es lo que se maneja. Sencillo tras sencillo. Porque ya como que un disco no lo pelan. La gente ya no tiene tiempo. La nueva forma de distribuir la música, güey. Sí, claro. La gente ya no tiene tiempo de... Sacas un disco y... Ah, 30 segundos y ya le bajan y ya... No está bueno. Así es esto, güey. No, puede estar bueno, pero es que ya está. No, no, lo descartan de que pensando no está bueno. Se lo tienes que dar así en pedacitos a la gente, ¿verdad, güey? Sí, güey. No se lo devora, güey. Y es que también las redes sociales nos tienen de los huevos, cabrón. Sí. ¿En qué sentido? O sea, de que, güey, de que si el algoritmo no te ayuda, güey, ya valiste madre, güey. O sea, dependes de un pinche algoritmo para que tu rola o pegue, no, güey. O sea, porque no sé cómo se maneja ese pedo, pero es como de que a veces sucede que subes una rola y que dices, ah, esta ya la vas a sacar y como que se abre y empieza a tener un chingo de views, comentarios y la chingada. Y la que quería soltar de que esta va a ser el hit. Ay, nadie la pela, güey. Sí. Y o sea, está chistoso ese pedo, güey. También por más estrategias que le hagas de que haga una estrategia de marketing y la chingada no sabes qué va a pegar, qué no, qué situación. O sea, todo depende del momento en que la subas con la gente que estaba ahí en la red social o en el horario. No sé de qué dependa, güey, pero hay algo ahí que nos tienen de los cojones. Sí, 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 que dependes en medida de eso. Y ahora, si no me equivoco, esta nueva que van a sacar, que ya está en puerta, ¿es con colaboración con Loco Arreola? Sí, viene una... Bueno, con Fightback. Con Loco. Ah, con Loco. Ok, ok. Una rolita que colaboramos aquí con Loco. De hecho, pasado mañana llegan todos los demás y vamos a grabar el video ahora por acá en Monterrey. También video. Ah, grabamos el video y vamos a grabar en su gimnasio unas tomas y este... Oye, es el Loco que todo tiene que ser putazo, sí. Vamos a ir de la mano del metal, güey. Sí, 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 un poquito. Sí, sí, sí. Y ya, pues ahí estamos con los amigos aquí en Monterrey, güey. Nunca hablando de eso, ¿se les ha sabido de contra una audiencia, compadre? Ah, su nombre. Sí, sí. De hecho, en Cuba... Contra ustedes, ojo. Ah, contra nosotros. O sea, que se les voltee en un sentido donde la agresividad lo rebase y de que, ah, me pareció bien aventarle esto. O sea, no sé, güey. Sí, se ha pasado. Se ha pasado cosas. Este... Le contaba al bandido que... Que... De más morro, güey. Yo siempre batallé con mi imagen, güey. De que... Al principio, pues no la querían, güey. O sea, de que, güey. Y él llegaba al morrillo peinado, güey. Sin tatuajes. Con caja. Sin piercings, nada. Y, pues, cuando todavía no éramos nadie, güey. Y le abríamos a bandas. Este... Me acuerdo mucho en el Hard Rock, en la Ciudad de México. Le abrimos una banda de Estados Unidos que se llama Shoals Fall. Y estaba soldado del lugar. Éramos la banda abridora. Era la primera vez que tocábamos en la Ciudad de México, güey. Salimos a conectarnos, güey. Y... Nos empezaron a gritar. Qué emoción y la chingada. Qué pinches... O sea, güey. Mamados, güey. Vájense, vájense la verga, cabrón. Es ya. Fuera. Fuera. Grite Chilango. Fuera. Botellazos. Empiezan los botellazos, güey. Pum, 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 pum. Botellas de cerveza, güey. Pum, pum. Y o sea, nos empezamos a tener que tapar, güey. Así, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estábamos arreglando un amplificador que no servía. Y el aventadero. Y a mí me decían el pelo de Playmobil, güey. Este... Tú, venga, güey. Esa es que... Hay que dársela... Sí, sí. Hay que otorgársela. Hay que darse la... Hacer ese hijo de puta que... El Gerber. Me decían el Gerber también, güey. Que tenía que... Sí, sí. Pero después me imagino que te escucharon también ya. Es lo que hay, güey. Chinga su madre, güey. Ahora sí que sales como haces. Y ya salí con todo de... Hicimos el show. Se pudo. Desmadre. Nos pidieron otra, güey. Y de ahí empezaron las invitaciones a todos los shows. De que esto es. Los queremos. Los queremos acá. Y fue de que... Ay, güey. De que son unos pinches locos, güey. Sí, pero es que entonces eso creo que te juega a tu favor, güey. Sí, eso es todo chido. O sea, has sabido jugar con tu imagen que la expectativa y sobre todo en una audiencia que es muy del prejuicio de, güey, si no cumples con mis primeros filtros, no te la voy a dar la oportunidad. Entonces, me imagino que está acá la vara y de pronto sueltas un pinche gutural y a la verdad. Y a base de eso me he querido ganar el respeto de la gente. Y también me ha abierto a más mercados, güey. También desde que hice un featuring con una rola con Allison. Que Allison como que creaba una rola más pesadita y te dijo, a ver, hazla, güey. Y hago el featuring con Allison y la disquera no la quiere, güey. Le dice, no, güey, vamos a echar la rola sin esos gritos, güey, para que salga en el radio. Y me tumban, güey, las voces del disco, güey. Y de repente se pelean con la disquera, güey. Y me habla Fir, el guitarrista de Allison. Me dice, güey, va la rola porque va de sencillo y vamos a grabar el video. Vente a México, güey. Ah, güey. Me voy a México, güey. Grabó el sencillo, el video, sacan la rola. Güey, un putazo, güey. Tuvo un putazo en YouTube. O sea, la rola ya fue hace como 15, 10 años y sigue siendo sencillo. ¿Cómo se llama, güey? Se va a matar o morir. Y la rola, pero la rola sigue siendo parte de su set desde hace 10 años, güey. Y esa rola me ha dado, me ha hecho pisar el Auditorio Nacional, güey, con ellos el año pasado. Me ha hecho pisar este año van a ser Palacio de los Deportes, güey. Me han invitado que acá de que vive Latino, que al Pal Norte, güey. O sea, entonces eso me ha abierto también. Esos featureings me han ayudado a expandirme a otros públicos más morros, güey. Y esa gente va a escuchar a Here Comes a Kraken. Entonces está bien chingón, güey. Abrirte para más mercado. Entonces también la misma imagen, güey, ha ayudado también a ese pedo, güey, de poder colaborar con grupos o bandas más fresonas, güey. Pero porque no choca tanto. Sí, la voz sí, güey. La voz sí, pero siempre da algo, güey. Da algo. No, y al final, pues, es el que tú eres, compadre. No es como que, ah, no, me tengo que tatuar a huevo, aunque yo no quiero, güey. O me tengo que dejar el pelo o la barba de cierta forma. Ahorita te preguntaba, Adrián, que si se te había salido de control el público y empezaste a decir también en Cuba, pero como que ibas a decir uno entre ellos. Entre ellos, sí. O sea, pasa mucho en el metal que se agarran la madraza. Sí. Sí, pero en Cuba pasó diferente porque todos eran peleadores de MMA, güey. O de así. Arriba el Che Guevario. Todos son los... Inboxeadores. Güey, unas piolas para pelear. Ahorita estabas echando llaves y... Sí, sí, sí. Llaves y en vergas en el Islam y dices, chuches maromas. Sí, 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 güey. Empezaron ahí yudo y la verga. Pues, güey, los güeyes, neta, todo el tiempo están entrenándose. O sea, allá no hay obesidad, güey. Jamás me pelearía con un cubano, güey. En Cuba están todos, güey, todo el tiempo están haciendo ejercicio, güey. No hay obesidad, es cierto. Todo el tiempo están haciendo así las banquetas, güey. Y no, pues, bueno, es para pelear, güey. Se agarraron los putazos y se tuvo que cancelar el show porque se agarraron a más. Ah, ok. Y eso es un triunfo para ustedes. Sí, fue como de chica. ¡Huevo, perro! Terminamos antes y no fue por nuestra culpa, güey. Gracias. ¿Tienen algún tipo de ritual? Por ejemplo, recuerdo cuando estuvo aquí de cabeza de perro el buen robo. Nos decía que aventaban paletes California, bubulubus, una pendejada muy loca, pero tenían un ritual, güey. Reales y garros, dinero. Ah, ellos aventaban. Ah, sí, güey. El público de que como que lo empezaron a utilizar. Ah, ¿de qué recurso? Sí, güey. ¿De qué? No, güey. Para pasarse de verga con banda. No, fíjate que no siempre algún tipo de cábala, güey. No, güey. Simplemente se meten a vivir lo suyo. Directo así, güey. Chingón. Es que también como que lo que hablábamos de lo del audio y lo de preparar el show hace ratito. Sí, sí, sí. Este, nuestro show va preparado de pie a pausa. ¿Te hace cuenta? Desde que se pone play, güey, pum, ya no para. Todos traen, vámonos, in ears. Ok. Y se escucha su parte, o sea, para saber si están sincronizados cada quien trae. Ahí escuchas así, o sea, hay cosas que nomás escuchamos nosotros adentro y hay cosas que también salen allá afuera. Pregunta, pendejo, ¿pero te protege los oídos también? Sí, sí. Pero bueno, si le subes a madres, pues también te puede chingar. Sí, claro. Tienes que tener el modular ahí, ahí bien. Ahí tienes tu ecualizador y tú, pero hay que escucho batería, bajo, guitarra y metrónomo. O sea, el tiempo de cada canción. También las indicaciones, o sea, hay, nosotros grabamos en el proyecto a veces voces de qué. Atentos. Empezamos en tres, dos, uno. Canción tal. Tres, dos, uno. Y a darle, cabrón. Qué chulo, cabrón. Y así vas, así vas el show. Y después, pum. Y a mí me dicen, tetes, tienes 20 segundos para descansar. Cabrones, ya sé que tengo 20 segundos para decir, Ah, cabrones, ¿cómo están? Bienvenidos a Monterrey, a huevo. Es un placer pasar. Vamos a darle. La siguiente canción se llama, no sé qué. Tres, dos, uno. Y todo el show va así, güey. O sea, ya lo tienes preparado, ensayado, güey. Y tienes que... Tratas de hablar lo menos posible entre canción para cuidar. O hay un estilo en el que cantas que proteges tu garganta. Me imagino. Sí, siempre te he hablado porque el hablar, conectas, güey. Sí, cierto. Conectas con la gente. Pero también a veces si hablas de más, güey, te atas bien un panochón. Entonces ahí como bien cagapalillos. De que, ah, ya, 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 cállate, güey. Sí, exacto. O sea, pero pasa a veces de que hay una situación técnica de que, puta, güey, se rompió una cuerda, güey. Ahí sí paramos el proyecto. Y es como de, güey, dale, cabrón. Entonces ahí es un de la improvisación, güey. Tiene que ser, este, lo menos cagapalos que puedas. Es como de, ¿cómo están? Bien, que la chingada. A ver, este, eh, ¿quién de ustedes conoce a Heercoms de Kraken desde el 2007? Ya, eso se acaba a varetear, acaba a varetear. Es los nuevos, a ver. Y empiezas ahí como que a querer, a un speech de que, no, venimos de una pandemia, que la chingada. Y estamos ahorita unidos. Estamos vivos, cabrón. Bueno, vamos a disfrutar el metal y Heercoms de Kraken cumplió 15 años y muchas gracias por venir. Cuarto grito, cabrón. Y ahí va haciendo ruido. Y tú vas volteando ahí. Listo, vámonos. Ya te lo acuerdas, ya te lo acuerdas. Sí, está tan claro. Tú estás esperando que ya hay juegos de su puta madre. Y después como que, no, todavía no, dale. Bueno, ¿quién está visteando acá? Traigo un chistecillo aquí. Qué verga, perro. Y luego, pasan cosas muy locas. Por ejemplo, una vez fui a entrevistar al Metal Fest. Y muchos hablaban de, estaba Pantera tocando y alguna vez le dispararon o mataron al segundo voz. Mataron a Daimbach, el guitarrista de Pantera. No, güey. O sea. Igua, salió con López Dóriga y todo. Sí, es un mundo en el que. Se trepó un fan y le dijo, güey, por tu culpa se hizo Pantera, güey. No, mami. O sea, no fue una rencilla. O sea, fue un tema de, soy tan fan que me volví loco. Estaba tocando, güey. O sea, ya sabes, ya se había desintegrado Pantera. Y él hizo una banda con su carnal, que era el baterista de Pantera. O sea, eran carnales, baterista y guitarrista. Y tenían una banda que se llamaba Hell Yeah. Y tocaron en Texas, no me acuerdo dónde. Y estaban tocando, güey, con su proyecto de ellos. Y en una vez se trepó un fan como si se fuera a aventar. Pero en él sacó la fusca y le dijo, tu culpa, culero, que la chingada. Y ahí lo mató, güey. Qué pinche mamá. En el escenario. Sí, qué loco, güey. ¿Es de los más grandes grupos de metal? Sí, yo creo que sí es de los top, güey. Sí, sí. Sí, bueno, o sea, siempre la cabeza del metal es como... Ahorita, pues, Metallica, ¿no? Metallica es como... Pues, es el más... Es el más grande, ¿no? Aunque también siento que si dices Metallica, un purista, un póster, te va a decir, pues, eres un comercial, ¿no? Sí, no, también, pero pues, también son los que... Son los que sí, da, güey. Sí, Iron Maiden, este... Bueno, ahorita Rammstein, que también trae el... Hijo, güey, Rammstein es buenísimo. Sí, Rammstein son los nuevos Coldplay, son los Coldplay del metal ahorita, güey. ¿Neta? O sea, no son muy bien vistos. O sea, no, 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 no por el pedo de... Panochones. No, Panochones, no. Más bien como el pedo de que... Están posicionados. De que ya te meten la cantidad de gente como Coldplay. Ah, ya, o sea, de que... O sea, y la producción, o sea, porque yo no había visto un concierto tan cabrón como el de Coldplay, o sea, en cuestión de producción. Sí, sí, te sigo, te sigo. Y del otro lado oscuro, o sea, el de Coldplay que es autosustentable, güey, de que... Ay, sí, todos vamos a darle a las bicis en el concierto para darle energía al pinche escenario, güey. Ves a tres viejitos en el... En la bicis. Se maman. No mames. Y luego de qué era. Ah, no quería, pero hay una niña ahí que parece que toca mi canción. Pasa y la... Pásale. Ay, la toca bien verga. Todo súper bueno. Sales de un concierto de Coldplay que no soy mejor persona, güey. Soy una mierda de persona, güey. Ya no voy a decir coserías, güey. Y sales así siendo una buena persona, pero más te dura la primera caseta ya, ¿vale? Y del lado oscuro está Ramstein. Y del lado oscuro está Ramstein, güey. Que queman diesel a lo pendejo, güey. He visto que el vato se empieza como a... Incluso a lastimar. No es una verga el vocalista. No sé cómo se llama, güey. Este... Team o algo así. Team. Sí. Y el vato se empieza a pegar contra un metal, güey. Y hace como una mímica ahí medio extraño. O sea, sí. Sí, es un show completo, ¿no? Todos sus conciertos. Échate un video de lo que traen ahorita, güey. O sea, que neta... O sea, el escenario es como una nave industrial, güey. Es como un pinche... Es como el parque fundidora, güey. Sí, sí, sí. Y fue fuego por doquier, güey. O sea, humo, güey. Y la chinga de... Sí, es increíble. Y es que dicen... Hay memes donde dice... Coldplay haciendo conciertos sustentables... Este... Para ayudar al planeta. Y la chinga de Ramstein, güey. Pinches que se quema... Que saque tantos litros de... Emisión. De diésel, güey. Por concierto, güey. Pero, güey, así es. O sea, y son conciertos que te quedas para toda la vida. O sea, lo de Coldplay. A mí se me hizo una... Ahora que me acabo de casar hace un año. Este... Pues me fui con... Con mi morra, Valeria. Saludos a Valeria. Chinga, carnal. Este... Y su banda favorita es Coldplay, güey. Entonces, este... Nos fuimos a Los Cabos. Y luego, después de que terminamos en Guadalajara... Viendo el concierto de Coldplay. Sí. Y pues a ella le encanta, güey. Pero cuando yo fui, güey... No mames, güey. Y si lloré dos, tres veces, güey. No mames, voy a escuchar eso, güey. Está cabrón, güey. Si te... Son conciertos que te marcan bien, cabrón. Y el de Ramstein también es... O sea, no puedes ser muy fan de la banda... Pero son conciertos que tienes que ir, güey. Como que... Sí. También como Metallica. También tienes que verlos, güey. Yo no los he visto. Me imagino que si es obligado. Es obligado. Así es como... Ahorita que platicamos de Pantera, Iron Maiden, todo esto... Yo veo que en el metal, como que... Para pertenecer, pertenecer... Casi todos los metaleros saben algo de la historia de metal. De los tipos de movimientos. Pero también veo como otras cosas desde fuera, güey. Veo un grado de cultura alto, güey. Y eso sí lo creo. De verdad, güey. Hay muchos que son muy letrados y nada más. Y el otro, güey. He visto metaleros que tienen un corazón sotototote detrás de la barba y los tatuajes, güey. Yo las mejores personas que conozco son metaleros, güey. La neta, o sea... Y aquí es algo que sí... Este... Cuando con su audiencia... Que a lo mejor hay mucha gente que no escucha metal. Pero es bueno decirlo y aprovechar estos pasos, güey. La gente de Metalera, güey, es bien fiel, güey. Bien cabrón. Es bien fiel, güey. Es súper buen pedo. Es una gente chuperechambeadora, güey. O sea, me parece que somos... Gente huevona y la chinga. No, güey. Son gente... Hay mucha gente profesionista, güey. Muchos ingenieros que les mama el metal, güey. Gente que está en un pinche concierto y al día siguiente se para a chambear, güey. ¿Y por qué, güey? Para ir a un concierto de metal no es barato, cabrón. O a cualquier concierto ir a concierto. Y los metaleros son los que más gastan en conciertos, güey. Que hay uno que en Ciudad de México que... Ahí están todos los bolos de cabrones. Sí, es un nicho pequeño, pero sí, demasiado fiel. Y están todos en todos los festivales, güey. Y por eso siempre los tienen abartados. Y también entre ellos, ¿no? O sea, la amistad entre metaleros casi siempre es muy... Son grupos muy unidos, güey. En verdadero metalero te levanta el eslam, güey. Si ves que te estás haciendo cagada el vato de que vengase para arriba, güey. Acá está el show. O sea, son gente... Yo justo es lo que le preguntaba a la gente. O sea, ¿por qué son tan unidos? O sea, y es que también es una escena que en Monterrey es una buena aduana, güey. Vienen muchos grupos suecos, noruegos. Se presentan acá y con 400 güeyes que vayan, ellos se regresan con sus lanitos. Así es. Sí me imagino hay todo un movimiento aquí. Y el Metal Fest, pues ha crecido mucho acá, cabrón. Sí, güey. Este año está cabrón. Este año se viene durísimo. La gente como lo vive acá me llama mucho la atención. Pero pues no deja de ser una ciudad también muy católica. Donde se han reventado a veces eventos. Sí. Se ha quitado, ¿no? O sea, ya como que... Sí. Hay más cosas por qué preocuparse que por esas mamadas, ¿no? Pero bueno, también vivimos en una época en la que ya no nos parece nada, cabrón. Ahora, las letras, es justo decir, si estamos también diciendo... O sea, por un lado también decimos, las letras de Bad Bunny son una mierda. O sea, hay mucha crítica hacia la lírica de la música urbana actualmente. Sobre todo ahora el género bélico. Sí. Que como hace mucha apología, digamos, del crimen organizado. O sea, sí hay una crítica también hacia las letras o la lírica del metal. O sea, nadie se fija. Pero a veces, si te pones a pensar lo que están diciendo las rolas, pues es, güey... Sí, güey. No, no, no. O sea, cálmate un ratito. O sea, sí, es una crítica también muy... Claro. Sustentada, güey. Decir que las letras del metal de que... Espérame, güey. O sea, ¿por qué tengo que meter a mi gato, güey? Y hacerlo... Y ponerle Inry arriba, güey. O sea... Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, no. De eso... Desde el puro nombre. Caníbal Corpse. Oye, güey. Espérame esa verga. Échate una letra de Caníbal Corpse y... No mames. No duermes ese día, hermano. O sea, si eso es hasta muy específico de... De hasta el tipo de corte, güey, que hace el cabrón para matar a una persona, güey. Sí. Como... O sea, especificar una tortura, güey. De pe a paco. Como hasta con qué cuchillo, con qué tipo de corte, qué tipo de órgano, qué tipo de vena cortó para sufrir este tipo de hemorragia, güey. Para que la persona pueda sufrir un derrame y una... No sé, güey. Así está explícita. Están las letras. A veces en un grupo de death metal, creo que es Caníbal Corpse, todo eso, güey. Si las le dices, no mames, tú, están enfermos, güey. Pero métete al Instagram del volcán, güey. Y colecciona peluches, güey. Sí, 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 güey. Hay uno... O sea, al Chile... Si nos preguntas a bandido y a mí, creo que hablo también por Fer de que... Nosotros creemos que entre más tienes la capacidad de convivir con cosas tan oscuras de tu pinche ser, güey, pues más también tienes la capacidad de controlarlas. O si las canalizas a través del arte que no deja de ser, güey. Tener un grupo musical, entregarte al arte, güey. Claro. Entonces, sí. Normalmente también, si eres pensante, te das cuenta que son las personas a veces más nobles y más buenas. Sí, güey. Yo siempre lo he dicho. O sea, cuando a veces entro en discusión, a veces en debate con mucha gente, pues ya te imaginan, siempre te preguntan así, como de... Oye, güey, ¿y cómo está ese pedo? Es que... Del metal, pues está muy satánico. O sea, ¿cómo lidias con eso? O sea... Sí, claro. ¿Cómo lidias con eso? Como si fuera así, como si fuera un alcohólico anónimo o algo así. Sí, sí, sí. Una intervención de que... Muy desde arriba. Estoy preocupado por ti. Como si fuera un güey rehabilitado de un vicio, güey, malo. Sí, yo me acuerdo cuando estaba los Osborns. Ajá. Yo tenía una imagen de Ozzy, güey. Se comía vampiros en el... Sí, un vampiro, un murciélago, güey. Un murciélago y se metía hormigas como si fuera un alcohólico anónimo. Y luego lo veías en los Osborns y el güey era un panchecito, güey. Era un pan de Dios de que no regañaba ni a su hija. La debía regañar. Ese güey había en el hívo de... Ya está, ya está. Le decía a su charon que nomás me te pasa de verga. Así llamaba a su esposa, ¿no? Era una mamá. Era la estrella para mí de ese show. Sí, güey. No mataba ni una mosca. No, en Chile, güey. Y así es, güey. Y así creo que son muchos. No sé por qué me da la idea de la imagen. Sí, güey. Sí, así es, güey. ¿Tú escribes las letras? Sí. A veces también... Otros a veces llegan con una letra, pero así la mayoría a veces las escribo yo. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo decides si hacer la composición en español o en inglés? ¿Tienen de las dos? ¿Tienen más en inglés? Sí, tengo más en inglés. Pues es que el inglés es por el idioma universal y más por el género que tenemos. El metal en inglés suena bien, güey. O sea, hay cosas que en español suena como a veces medio forzadón. Como que... O sea, es como si hicieras una canción norteña en inglés. O sea, puede sonar bien, pero no es la esencia. No tiene el feeling norteña. No es la esencia. Sí está chido, pero el inglés es lo que nos ha abierto las puertas en Europa. Pues lo entienden más... Nos abre nuestro mercado, güey. Y a lo que iba también con lo de las letras y el tema de todo ese pedo, güey. Porque yo siempre... La manera más chingona de explicarlo es como de, güey. La música es un arte, güey. Y yo lo veo como el teatro, güey. Como una obra de teatro, güey. Si tocas death metal, si tocas black metal, si tocas bélico, güey. Si tocas reggaetón, güey. Si tocas pop, si tocas lo que quieras, güey. Es como el concepto de la obra, güey. Es el concepto de la obra, güey. Tú vas al teatro, güey. Y puedes ir a escuchar, güey. Puedes ir a ver un drama, güey. Puedes ver una obra de terror, güey. Una obra de comedia, güey. Entonces, yo siempre he dicho, güey. La persona que le gusta la música, güey, tiene que estar abierto a todo, güey. Solamente lo que va a subirse al escenario, güey, va a ser un concepto distinto, güey. Pero con la misma esencia, güey. Y todos los músicos tenemos ese mismo chip, güey. No significa que unos sean más malos que otros o que... O que por un güey que hable de narcotráfico es porque realmente sea narcotraficante, güey. O de que un güey habla de culos, güey. Es porque realmente lame culos, güey. Como el Bad Bunny. Sí, claro. O sea, o... O yo que canto metal, güey. No voy a matar personas, güey. O no voy a adorar a Satanás, güey. Más porque pongo ese mood, güey. Sino simplemente es como de que, güey. Todos nos vamos a toda madre abajo del escenario. Se sube al stage, güey. Y es como de, güey. Ya es mi personaje, güey. Es una representación. Ya es mi personaje. Y tengo que ponerme en el pedo, güey. Y decir, güey. Le decía, hay que ser malos. Vamos a ser malos y con las luces. Ayuda de las luces, de los teclados, de la atmósfera, güey. Vamos a hacer esto un pedo oscuro, güey. Pero mientras sea mi hora, cabrón. Termina la hora y vamos a echar un pinche vacacho y vamos a ver a Bad Bunny, güey. Qué chingón, güey. Me gusta ver esa reflexión, Carlos. Sí, tienes razón. Y pensándolo así, güey. Es como cine, güey. Si te gusta el cine, pues te gustan de películas. Y un director que hace una película de horror no tiene por qué ser malvado en su casa. Y no te va a definir, güey. Por el hecho que te guste el cine gore, güey. O donde estás despedazando de sangre, güey. No te define como persona, güey. Sí, 100% de acuerdo. Así es, güey. Así de clásico. Yo como que siempre digo eso, güey. Es una forma fácil de como ya no meterte en tu pedo, güey. Y así es, güey. O sea, yo me considero una buena persona, güey. Todo lo que quieras. Y soy una figura del metal en la escena mexicana. Muchos para bien. Muchos para mal. Para bien, compadre. Bueno, para bien. Pero a lo mejor muchos metalleros de nicho sí me siguen tirando mierda de que, güey, de que soy la vergüenza del metal, güey. Porque, güey... No, porque me gusta Luis Miguel, güey. Porque posteo videos de Cristian Castro en mi Facebook, güey. Acabas de mencionar a dos de los mejores vocalistas en la historia de México, güey. Y de ellos aprendes el chico, güey. Imagínate tener el oído de Luis Miguel, cabrón. Sí. O sea, tú que te dedicas a la música, no sé si... Bueno, ahorita ya no, güey. Ya no tiene, güey, el bato. No tiene. Sí, sí. Sí había visto... La única vez que lo he visto en fundidora en un año nuevo, el bato estaba molestísimo con su ingeniero de audio. Siempre, güey, lo podrían notar, güey. Algo le pasa a Luis Miguel, güey. Ojalá en esta nueva gira que anunció, güey, no tenga pedos con el audio. Yo tengo... Güey, estoy ansioso por eso, pero, güey, ya van dos, güey, que me queda de ver bien, cabrón. Es mi ídolo, güey. Yo lo amo, cabrón. Este Luis Miguel es como mi dios, güey. Y los dos conciertos que ha sido no... O sea, los dos últimos, güey, no, güey. Es que si no está a gusto, no te va a entregar, güey. No está a gusto, güey. Ah, trae pedos, güey. Y el Cristian Castro también se chavetó, güey. Se puso bien crazy. Yo lo fui a ver en la arena. Lo he platicado mucho. Pero lo has platicado como un buen concierto. Eso a mí me ha gustado. No, eso bueno. O sea, canta bien. Pero se es chavetó. Pero sí se es chavetó. O sea, canta bien, cabrón. Yo también lo acabo de ver en Aguascalientes hace como seis meses, güey. Cabrón, o sea, el güey cuando sale bien, güey, no canta cabrón. Pero entre rola y rola empieza a hablar un putazo. Y es hasta comedia, güey. Y se le quita como la serie de que, güey, viene cantándola, devuélveme a creer, güey. Claro. Y luego tiras de que, Regios, no coman cabrito. Y es que, güey. Es que, güey, me gusta que me lo meto. Sí, güey. Es como de que, güey, no mames, güey. ¿Qué está pasando? No, güey. Se les chavetó bien macho. A mí me contó una... Me reservo el nombre por ética, pero alguien del medio muy... Muy pesado, irónicamente pesado, pero... Me contó varias anécdotas de Cristian Castro así, no malas, sino muy chusca. O sea, tiene... A veces se nos olvida que es sobrino del loco Valdés, güey. Sí, güey. Es un tío ese loco Valdés y Tintán, güey. Y don Ramón. No, mames. Como que a veces no dimensionamos. Imagínate una Navidad, güey. Güey, la mamá Verónica Castro, güey. Sí, la Verónica Castro, don Ramón, Tintán, güey. Y el loco Valdés, güey. Vamos a darle intercambio, güey. Imagínate. No queramos que Cristian Castro sea alguien normal, güey. Por favor, güey. O sea, es una triste, güey. Y la neta, cuando lo escuchas cantar... No trae la sangre, güey. ...de pop. A mí me gusta el pop de él, güey. Azul, por ejemplo. O están lloviendo estrellas. Lloviendo estrellas, no mal. ¿Y luego viste la vista que acabas de sacar una rola de lloviendo estrellas versión de death metal, güey? Sí, güey. Pues había rumores de que era el nuevo vocalista de Mago de Oz, ¿no? Ah, pero era un meme, güey. Era un meme. Güey, sí podría. Pero es que sí han dicho que le gusta el metal, ¿no? Sí, sí. De hecho, tiene un tatuaje de aquí en el cuello. Es como una herramienta. Es el de tú, güey. Ah, ok, ok. Te amaste tú, güey. Pues está bien raro eso, güey. ¿Tiene un tatuaje de tú desde morro, güey? Pero a lo mejor es porque todos somos más vastos y no acabamos de una sola cajita, como pensamos. Pero que tú dices, oye, güey, a mí me gusta Luis Miguel, me gusta Cristian Castro. Pero también lo pasa al revés, que dices, oye, vato, Cristian Castro es metalero. Juanes es metalero, güey. Bueno, aquí localmente Willy González es metalero, güey. Willy González te lo encuentras en todos los temas. Alejandro Sanz también empezó en una banda de metal. Pepe Hilar. Pepe Hilar es metalero, güey. Ok. De hecho, hasta una vez en otro rollo creo que se echó unas rolas de las que tenía de metal. Y en culerotas, pero... Hay una banda que se llama Merciful Fade, ¿no? ¿Quién? Hay una banda metalera que se llama Merciful Fade o me estoy mamando, güey. Ay, güey, no sé. Pero si no debería existir, güey. Si no me lo chingo. Creo que sí existe y creo que es muy buena, carnal. En el último Metal Fade. Creo que es de Academia. Me la recomendaron mucho. No, no, no. No es mexa, no, carnal. ¿Cómo es que se llama? Merciful Fade. Merciful Fade. Creo que estaba Judas, estaba Pantera, pero los que se lucieron mucho fueron Merciful. Creo que como están más jóvenes, güey. También el derroche de energía, güey. Yo no entiendo cómo hay una banda tipo Judas, que creo que es del 6-9. Sí, no. Sigue tocando en la música que todo. O sea, el profesionalismo que debes de tener, güey, para eso. Sí, güey. Porque no sé cómo te exige de energía un concierto. Pues es que los que iniciaron el metal siguen vivos, güey. O sea, es un género relativamente... ¿Dónde nació? ¿Iniciaron? En Inglaterra. Bueno, todo empezó con Black Sabbath, güey. Ya. Con los hijos, güey. Black Sabbath. Black Pistol, después viene todo ese pedo, güey. Ajá. Es como ya otro pedo, más el punk. Pero Black Sabbath empieza con ese pedo más oscurón, güey. Que viene... Empezó siendo como un jazz, güey. O sea, era como un jazz. Pues todo viene del jazz, güey. O sea, de la música de los negros. O sea, viene todo ese pedo, güey. Y el Black Sabbath empieza siendo como un tipo jazz, pero con tonos disonantes, güey. Que son tonos que son incómodos para el oído, güey. Ya. Es tridentes. Ah, sí. Sonidos como oscuros, güey. ¿No has visto? O sea, pues la música de terror tiene muchos esos tonos, güey. Que sacan de pedo, güey. Entonces he empezado a tener ese tipo de sonido, güey. Y de ahí fue evolucionando mucho el metal. O sea, lo que era... En ese tiempo no era metal, pero fue moviéndose hacia allá, güey. Que ya después llegó Judas, llegó Maiden, llegó... No, Led Zeppelin llegó después. ¿Megadeth? Led Zeppelin. Después llegó Led Zeppelin. Led Zeppelin fue como que... Como que ya lo empezó a hacer como... Como otro pedo, güey. Con las voces más de... Y ahí empezó como ya el pedo del heavy metal. O sea, de encaminarse para allá, güey. Y luego ya llegó Judas, llegó Maiden, llegó todo ese pedo. Iron Maiden, güey. ¿Cómo se llama la...? Todo ese pedo. Y en el gabacho... Y en el gabacho empieza otro movimiento, güey. Que llega el trash. O sea, allá acá ya llegó el pedo de Metallica y todo ese desmadre. Megadeth. Bueno, Megadeth fue después porque fue cuando... Cuando ya llegó el trans. Cuando ya llegó. Y ahorita estamos con el trans. El transexual. No, no, no. Íbamos bien, compadre. Nada, cansar ni Man Beauty ni ese pedo. Yo quiero preguntarte, Tetes, de... ¿Una rola para alguien que nunca he escuchado Here Comes the Kraken? ¿Cuál recomendarías para empezar? Bueno. Una rola para... Bueno, ahorita algo de lo nuevo que hemos sacado. Está King of Sorrow, se llama. King of Sorrow, sí lo he escuchado. Sí, es una canción del nuevo. O sea, Kraken ahorita está en una etapa en la que quiere hacer metal. No encasquillarse como en un... Justo te voy a decir, esa no está tan... Dan Death. Sí, sí. Si empieza... Estamos empezando como que abrirnos un poquito más porque queremos ser parte de festivales. de otros géneros. O sea, que si podemos estar en un Corona Capital, pues ¿por qué no? Es claro, güey. Podemos estar en un Pal Norte, güey. Pues también, güey. O sea, es metal, sí, pero ya podemos... O sea, la raza se la va a pasar chido. Y aunque difieras de repente de los gritos, como quiera, sí le entras. Sí. Sin pedo. Sí, sin pedo. Con madre. Y también te iba a preguntar otra. Sí. Pues es muy normal para todos los artistas con su obra que le pongas mucho sentimiento, güey. Entonces, te iba a preguntar, güey, si alguna canción, por ejemplo, te ha llevado hasta a llorar, güey, mientras lo escribes o como alguna que represente algo para ti muy fuerte, güey. Pues sí, güey. Obviamente, cuando escribes, güey, empiezas a sacar todas tus frustraciones, todo el pedo que traes acá, güey. Y cuando vivía el pedo de los... De la ansiedad, güey, de los ataques de pánico que estaba viviendo, güey, se empezaba a escribir cosas, güey. Así como de una pelea, güey. De que, güey, ya salte de mí, güey. Esta mierda que me está consumiendo, güey. Que no me dejas ser yo, güey. Que me está afectando mi vida diaria, güey. O sea, me estaba afectando todo, güey. Con mi vida familiar, güey. Con mi relación de pareja, güey. Con los conciertos, güey. Con esto de que no podía... No podía ser yo, güey. Y escribía y todo eso, güey. Y sí, güey. Pues a veces cuando canto esa rola, güey, me acuerdo cuando la estaba escribiendo en un momento de crisis. Pues sí te... ¿Cuál es esa rola? Te choquea, güey. Por ejemplo, King of Sorrow, güey. Es esa. Cuando estaba... De hecho, en el video salgo... Ahí como que medio... Dispensionado. Un ataque. Un ataque, güey. Fíjate, fue la misma para las dos preguntas. Entonces, hay que escuchar King of Sorrow. Sí, yo creo que... Bueno, esto me identifica mucho a mí. Y creo que la canción está... Está... Este... Ponchada, güey. Y tiene también ese... Ese toque como que más... Más este... Digerible, güey. Porque el primer disco para... O sea, el primer disco fue lo que más pegó de Here Comes a Caracan. Pero para ese nicho, ¿no? Es muy atascado, muy rápido. Y... O sea, ese fue el disco que nos catapultó en todo el mundo, ¿no? Pero ahorita estamos... O sea, ahorita musicalmente puedo recomendar eso. Porque es lo que traigo en la cabeza. Es lo que me hace feliz. Es lo que... Lo que quiero... Es lo que quiero expresar, güey. Es lo que quiero expresar. Es lo que me define ahorita. ¿Te interesaría alguna vez... O no sé si ya la tengas... Grabar, aunque sea fuera de crack, en una canción pop? Sí, güey. Eso está bien, cabrón. Eso... Siempre ha sido como un sueño, güey. Y digo, no lo he hecho. Pero... O sea, a lo mejor algún día... Pues no lo hago por... Es por miedo, güey. Porque... Porque es... Es chingón, carnal. Yo recuerdo mi época... Tipo... De prepa, Warp Tour, todo este peor. Estos grupos tipo Silverstein, Matchbook... Matchbook 20. 20. O sea, tienen... Tienen... No sé si es gutural la palabra. O sea, tienen gritos de... Pues de... De black metal o de todo este género. Pero no es ese género. O sea, ¿cómo entraría algo así, más o menos? O sea, ¿sí te gustaría que tenga el sello de lo que haces? ¿O sería popera 100%? Porque... Porque, bueno, tengo que... Hay canciones de Caracan que también tiene voces limpias y... Y da, pero... O sea, sí es como que... Ese es pedo más que es como gronchesón. Sí, güey. Gronches. Y es como salirte de todo este género. Pero ya si... Si haría algo diferente, pues me iría al extremo, güey. O sea, a mí me encantan los boleros, güey. Ok. O sea, me gusta mucho el bolero, güey. Me gusta mucho la música romántica. Me encanta, güey. O sea... De hecho... Una baladita, a lo mejor. Sí, de hecho... O sea, a mí me gusta mucho porque mi papá es mi bohemio. Mi suegro es bien bohemio. Y... Y entonces a mí me encanta de que el sabadito, güey... De que llegas, güey... Y... Y... Y te sientas en la salita, güey. Y de que abras... Y te echas un whisky en las rocas, güey. Prendes el YouTube, güey. Y empezamos a hacer este... De una y una de... De... De boleritos, güey. Ah, ahí te va una de Chamín Correa, güey. Ahí te va una de Los Panchos, güey. Te voy a poner este bolerito de... De cubano que encontré, no sé qué. Y empezamos a agarrar la pedita así, sabroso, con botanita, güey. Bohemio, bohemio, bohemio. Mientras maticamos, güey. Seis de la mañana. No, a la tarde, güey. Ya después de ahí le sigo con mis compas, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. Me encanta... Me encanta todo esto. Mi papá no toma. Mi papá, este... Ya llevamos toda mi edad, este... Sin tomarse. Creo que se tomó todo lo... Antes de que naciera. Se preparó. Sí, sí. Sí, se... Se aplicó. Se aplicó y... Pero mi papá es a toda madre. Mi papá, con él platico de música y se adapta a lo mío. Me dice... Oye, escuché este grupo y suena súper padre, ¿no? Los tamborazos. Sí. Quiere con el... Quiere con el... Claro. Papá culo. Qué chuladísima, güey. Sí, el baterista... Los tamborazos y la verga, güey. Empezar a los tamborazos. Qué trotúl y la verga, güey. Sí, güey. Acá de este punto... Qué chingón, güey. Muy olvido, Ángel. Qué chingón, güey. Qué chingón. ¿Te ha visto tocar? Sí. No, mi jefe sí. Siempre ha estado ahí, güey. Bien cabrón. Perfecto. Y mi mamá, pues sí sabía, pero le chocaba, güey. O sea, le chocaba ver a su hijo haciendo eso, güey. Le chocaba mucho, güey. Algo le costaba. Mi mamá es maestra y... De joven sí tuve como un duelo muy fuerte con ella. Sí tuve un duelo de que... De que... Pues hay algo, güey. O sea, ¿sabes? Sí, 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 claro. Porque te expulsarán de la escuela. El camino, el camino. O sea, algo, güey. Habíamos tenido un choque ahí de que nos amábamos, queríamos, pero no nos soportábamos, güey. Y digo, chingón, güey. La vida, güey, te va... Te va... Haciendo más maduro una persona. Y también a ella, güey. La edad, todo. Te va dando... Pues a veces uno ya empieza a darse cuenta de que, pues, güey, estamos aquí de paso, güey. De la neta. Eso, güey. Esto se puede ir en cualquier momento. Y para qué chingos vivir con esas pinches amarguras y con esas cosas retenidas aquí, cabrón. Hicimos las pases bien, cabrón. Mi mamá y yo, güey. Mi mamá se ha abierto a... A entenderme, cabrón. Digo, no quiero que lo... Que lo consuman y que nada de eso. Pero más bien, es como de que, güey. Jefa, entiéndeme por todo lo que he vivido. O sea, entiéndeme que esto es un sueño para mí. Y que soy feliz allá arriba, güey. Y el hecho que lo haya visto hace dos semanas, güey. Ahí en Aguascalientes, güey. Cerró ese reencuentro. Cerró ese ciclo porque mi mamá me vio pleno, güey. Me vio siendo las cosas bien, güey. Porque, este... Dijo, bueno. Dijo, como que el güey... Sí es verguilla, ¿no? Y te vio reconociéndola también. Sí arma, güey. O sea, sí premia la banda y no chingo. La gente lo quiere mucho, güey. Yo creo que ya tu mamá cambió. No solo es el cierre de ese ciclo, sino también ya entendió lo que generas en otras personas. Y creo que pasa de la reprobación a la admiración. Yo creo que inmediatamente. Aunque yo creo que si me apuras en el fondo, siempre te he admirado, carnal. Sí, yo sé que sí. Yo lo sé. Te ves como un cabrón con excesiva estructura, güey. O sea, me da un chingo gusto escuchar a un metalero que no necesariamente abraza su narrativa y dice me toca ser metalero, sino es una pasión que tú persigues y sí, pues, saltas a la vista por no cumplir con el estereotipo. Lo cual hoy nos enseña que no existe esa mamada. O sea, no tiene por qué regir tu rumbo el estereotipo o los prejuicios. Exacto. Y no juzgar a las personas, güey. O sea, neta, a veces uno anda por la vida sin saber con quién te estás topando de frente, cabrón. Y todos tienen sus sueños, güey. Unos, lamentablemente, por el sistema que vivimos, no lo pudieron lograr por seguridad económica o por estabilidad o por miedo, güey, o lo que sea. Pero es respetable también, güey. O sea, pues, a todos nos gusta hasta vivir bien, güey. Y lo que quieras. No pocos como nosotros, güey, nos arriesgamos a darle, güey, a lo que va, güey, a lo que nos encanta, güey. Y arriesgamos muchas cosas, güey. O sea, arriesgamos mucho a veces el tiempo familiar, güey. El tiempo cuando ustedes están casados también. O sea, con nuestras mujeres, güey, ¿sabes? Es lo que digo. Te pesa, te pesa dejarlo a veces. O sea, yo ya tengo toda la semana. Estuve en el DF y ahorita estoy en Monterrey. Me quedo toda la semana. Y dejar a Valeria en la casa me tiene preocupado. O sea, de todo el tiempo ya comiste esto. O sea, y también ella ya sé que lo sufre. O sea, de que a veces no puede dormir porque está acostumbrada a que esté conmigo ahí, güey. Es difícil, güey. Es difícil. Y ahorita todos no han llegado los hijos. Pero imagínate, cabrón, cuando lleguen, güey. O sea, es difícil. A veces dices, puta madre, güey. ¿Por qué? O sea, me gustaría estar ahí, que era ching, pero después dices, güey, pero si estuviera ahí, güey, o sea, también hay un equilibrio, güey. O sea, uno tiene que hacer lo suyo, güey, pero también para estar pleno y darles todo a ellas. De acuerdo, cabrón. Claro, claro. Mientras los dos estemos así, güey, haciendo nuestras cosas, güey. Esa es la vida. Malabariar esas bolitas. Más plenas vamos a estar. Y cuando estemos juntos, la vamos a pasar a toda madre. A todísima madre, claro. ¿Qué consejo le darías para alguien que ahorita nos escuche, que quiera empezar su banda, sea del género que sea, güey? Si el vato quiere rapear, si el vato quiere el género que le guste. ¿Vale madre? Pero ¿qué consejo crees que es bueno para alguien que ahorita... Sí. Que se pongan a estudiar. No canten música ligera, güey. Cuando les digan... Tomen el riesgo, güey. Si hubieras tocado música ligera, yo creo que hoy no estaría... Hoy no estarías aquí. En las alitas, güey. Ay, está chido, güey. A veces ganan más barro que uno, güey. Porque me estoy tocando cada... Desde jueves a domingo, güey. Pero... Mejorando procesos en las alitas, güey. Es que siempre las alitas, güey, tienen que tocar esas, güey. Música ligera, güey. La planta, este... Sí. La de... Y es que también lo hablaremos en tu segunda visita, pero los bares te condicionan, güey. O sea, si te dan la oportunidad, no es para cantar lo nuevo que trae Kraken, güey, sino quiero que me toques un cover, cabrón. Sí, ¿no? Y la gente... Pero ¿por qué la gente sigue viviendo con las mismas cosas, güey? Yo no entiendo por qué van a pedirle justamente... Switch Island Mine. Pero sí, no mames. Ya, cálmate. Interzado, man, güey. Y... Qué bueno. Yo creo que hasta eso va envejeciendo ya ese pedo, o sea. Sí, sí. Pero si me que las pones hasta uno se prende. Sí, la neta es que sí. Y ya estoy aquí. No, güey. Es que por eso las tocan, güey. Por eso las ponen. Te acabas de dar la respuesta a por qué las tocan, güey. Güey, antes de irnos, ¿con qué consejo entonces te vas para el bien que va empezando? Pues mira, este... La verdad, pues es algo que siempre les digo. La neta, esto... Cuando pones el tema de la presión de que, güey, de que estamos aquí de paso, de que aquí esto se va de volada, güey. Esto es en un parpader de ojos, güey. Se te pasa la vida, cabrón. Y a veces uno tiene en mente de que voy a hacer esto, voy a hacer esto, quiero hacer esto, quiero aprender a tocar esto, güey. Y la vida pasa y nunca existe nada, carnal. Entonces, este... Date ese pinche impulso, güey, de hacer las cosas y empezar a trabajar en lo que quieres, güey. Y hacerlo bien, güey. Porque creo que vivimos en una etapa bastante complicada, güey, de que si no haces bien las cosas, no vas a valer madre, güey. A mucha competencia. A medias, nada, cabrón. Antes, güey, dependes mucho del factor suerte, güey. También ahorita, güey, pero antes, güey, este... Pues no te podías comparar con los chidos, güey. O sea, ahorita la exposición del internet y todas esas redes sociales, güey, tú sabes dónde estás parado, güey. O sea, sacas tu contenido de este es mi disco, güey. Bien, claro. Pero puedes compararte con los chidos, güey. Que a ver, ¿cómo suena comparado con los nuevos? No, güey, soy una mierda, güey. Tengo que mejorar, güey. Si quieres ser alguien, güey, tienes que darle, güey, compararte con los chidos, güey. Y chingarle, güey. O sea, chingarle. O sea, no es de la noche a la mañana porque también en este pedo es mucha frustración, güey. Es mucha frustración de ¿por qué no llego? ¿Por qué no llego, güey? ¿Por qué no soy verga? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué no tengo likes? ¿Por qué no me siguen? Obstáculos de algo muy cabrón. Bien cabrón, carnal. Y eso a veces hasta impide de que sabes que ¿qué andas haciendo estas mamadas, güey? La neta, quiero aparentar algo que no soy, güey. Pero el trabajo fiel, güey, el trabajo honrado, güey, tarde o temprano, güey, la vida te lo premia, güey. Tarde o temprano la vida te da ese momento o esos momentos, güey, que dices todo ha valido la pena, güey. Tarde o temprano, güey. Qué buen podcast nos ha regalado, güey, cabrón, güey. Sí, de los mejores en los que he estado. Sí. Una gran, gran enseñanza la que dejas hoy, güey. Sobre todo ni siquiera así concisa, sino en la forma en la que platicas las cosas, güey, más la fibra que tiene, güey. Es valiosísimo este podcast, güey. Yo también creo que sí. Está muy chingón para cualquiera que quiere dedicarse a la música o que le guste la música. Pero va a perseguir tus sueños sin estar peleado con hacerlo bien, cabrón. O sea, como que amén por eso. O sea, muchas bandas dicen, sí, es mi sueño, pero se te olvida el tema de hacerlo bien, cabrón. Sí, claro. No nada más es él ir a buscarlo, güey, sino prepárate. Y como dices, hoy en día, en el viernes, tú ves dos rolas, la de un grupo danés y la de un grupo mexicano. O sea, el morro tiene acceso a compararte inmediatamente con el alemán. ¿Vas a abrir al alemán, güey? Sí, güey. Da tu mejor pinche show, güey, para que por lo menos le hayas llegado los talones, güey. Sí, comparar no en vistas ni en likes. No, no, no. Sino comparar en de que escucho esto y me mueve, güey. Exacto. Me transmite casi la música. Y es lo que te acabamos, bandido. Tú estás ahorita empezando con el stand-up, güey. Sí. Y que... Pues ni tanto. Ya tiene un año el cabrón. Un año. Sí. Estamos igual. Estamos empezando los dos. Pero ya tiene tablas. Yo ya lo he visto y nada más. ¿Qué lo esperamos en Nuevos Calientes? Carnal, nos fue de lujo cuando fuimos. Sí, creo que no fui porque no alcancé boletos. Carnal, después de este podcast nos vamos a ver más seguido, estoy seguro. Espero que así sea. Pero también verte en Monterrey y no tener que irme antes de que toque. Me pisa el corazón ahí, güey. Perdón, güey. Pero es mejor la verdad que duela que decirte si estuvo con Madre y no haberlo visto. Sí, ya se va a decir, sí, güey. Entonces el deseo será la siguiente que toquen ya sea aquí o... Sí, para que... Ahí luego que vengamos hoy para que te eches un radar, mi Adrián. Carnal, cuenta con ello. Me encantaría vivir la experiencia de Here Comes the Kraken. A huevo. Chingadísimo. ¿Lo esperamos en Nuevos Calientes? ¿Se lo perdieron la feria ahora, güey? Sí. Está verguísima esa feria. Pero me... Me impone mucho. Me impone mucho. Sí, sí. Tengentas, güey. Yo la única vez que estuve ahí me movió la gente. Sí, sí. Hay un punto donde tú no estás caminando. Te mueve. Es que no hay ni clases, güey. Cambian en los... O sea, es el único lugar que tienen diferente el calendario de clases. Es una locura, güey. La gente... Es lo más valioso que tiene Aguascalientes. Digo, su gente. Pero fuera de pedos es patrimonio cultural de México, güey. La mejor feria de México. Güey, cabrón. Sí, la mejor feria de México. Yo creo que... Lejos. Latinoamérica, güey. Qué chingo nada. Qué chingo nada. Pues orgullo. Esperamos. De Monterrey. Ah, no. No mames, cabrón. No, no, güey. Pero tengo que hacer otra la que hacer. La feria de San Marcos. Qué chulada. Pues vamos a un... Es en el DeLorean, compadre. Aquí el ejercicio es te subes a darte a ti mismo un consejo que necesitabas escuchar en aquel momento. Y chingas, que tengo varios a donde lo quiero mandar, compadre. ¿Cuándo los expulsan o qué, compadre? ¿A dónde los quieres mandar? Pues es que a mí se me hace que sí... Antes de que vaya a salir a tocar música ligera. Yo también creo que está por ahí el momento. O sea, en ese momento si pudieras congelar el tiempo e ir a hablar con ese tete es decirle unas palabras antes de que vaya a ser la pendejada que va a hacer que es salir con brujería en vez de... En vez de... ¿Qué te dirías, carnal? Todo va a valer la pena, carnal. Qué chulada, cabrón. Qué chulada. A huevo. Un muy buen podcast. Un muy buen podcast. Todo va a valer la pena. Tócalo hasta más fuerte, perro. Y dale, cabrón. Que se enoje el curita. Que el hermano. Y de una vez quema el Cristo con todo. Metafóricamente sale a quemar un Cristo. Sí, sí. Metafóricamente no sale. Claro, carnal. Teatralmente se entiende. Todo es un teatro, güey. Suegra. No sabe enojar conmigo, eh. Saludos al padre Juanjo. Pero... Marcelino Champaña. Muchas gracias por hacerme lo que soy. Bien, cabrón. Muy bien, güey. Es cierto. Y sí, eh. Y sí. Y a mi familia, a todos. Bueno, voy a aprovechar el espacio de todos mis amigos que siguen el podcast y el radar. Y todos mis cuates. Gracias por siempre apoyarme, carnales. Los quiero mucho. Y a mi familia, mi esposa. Gracias, neta. Sin su apoyo no se puede. Siempre detrás de un artista, güey, de un músico, de un algo, de todo, güey. Siempre hay un respaldo, güey. Siempre hay gente muy valiosa, güey, que siempre te está cargando, cabrón. Más que de acuerdo. Pero más que de acuerdo. Qué chingón que te acordaras de ellos y dedicarles estas palabras. Hablaste de tu papá, de tu mamá, güey. Qué chingón, güey. Sí, es que sin ellos no soy nada, güey. De aquí, güey. De aquí. Y cuando uno caiga, güey. ¿Dónde vas a caer, güey? En sus brazos, güey. Carnal. Son los únicos que te van a aventar, güey. Y darle muchas gracias a ese Santo Clos que trajo esa guitarra de Paracho. Gracias a esa guitarra de Paracho. Al niño Dios. Al niño Dios, al niño Dios, sí, sí. Muy aguas calientes, niño Dios, güey. Al niño Dios. Sí, centro-sur, compadre, güey. Sí, no, tiene que ser más mexoto, güey. Un niño que lleva regalos, güey. Compadre, nos vamos con la promoción descarada, güey. ¿Qué te compran? ¿Dónde? ¿Y dónde consiguen boletos para la gira, güey? ¿Dónde van a estar? No sé si venden merch en línea, güey. Sí, bueno, estamos en... Bueno, ahorita... Nos acaban de banear la página de Facebook. No, man. Here comes the Kraken. Ahorita está bien cabrón eso de los hackers. A varias bandas que las han tumbado. Pero bueno, esperamos recuperarla. Pero estamos como Here comes the Kraken en Instagram. Here comes the Kraken MX. Yo estoy como TTSHCTK en Instagram. Ahí estoy subiendo toda la información de la banda. Porque ahorita tenemos... Here comes the Kraken, las iniciales. Here comes the Kraken MX en Instagram. Y TTSHCTK como Here comes the Kraken en las iniciales. Ahí estoy subiendo toda la información. Porque ahorita nos estamos agarrando ahí de mi Instagram para promocionar los shows. Porque lo tenemos mañana ahorita el Facebook. Pero ya pronto lo vamos a recuperar. Y pues ahí estamos cotoreando. Manden inbox. Yo siempre le contesto a toda la banda. Y pues muchas gracias por el espacio. De verdad. No saben lo agradecido que estoy. Por darle esos pasos a artistas independientes. No tan mainstream, pero que le echamos un chingo de corazón. Este podcast así es, carnal. Este es también no muy mainstream. Un espacio seguro, carnal. Entonces es un chingo. No sabes la cantidad de... Y si son 200 mil o lo que sean de personas que estoy seguro se van a ir a escuchar Here comes the Kraken. Lo sé y muy agradecido con esto. Y te paso los dos. Igual. Muchas gracias contigo. Muchas gracias. Nos vemos más. El hyunbi que nos trajo. Dinos por favor. Gracias Humberto. Muchas gracias por la conexión. Dinos por favor el nombre de la rol en colaboración con el loco que está allá por aparecer. Se llama Apathy. Yo creo que estará saliendo como alrededor de un mes o dos meses. Ok. Dependiendo de la planeación. Pero es una canción bastante jarcoreona y con la aparición del... Apathy. La infancia de loco. La juventud de loco. Creo que se define con esa palabra. Y su redención, cabrón. Sí, cabrón. Te paso. Gran ser humano. Extraordinario ser humano. Ayer estuve contornado con él y... Qué manera de aprender de un cabrón. Es un gurú. Es medio gurú el cabrón. Sí, lo es. Sí, lo es. Sí, lo es. Sin duda. Ojalá lo tengamos pronto también por acá. Aquí en Monterrey siempre hay mucha gente muy chingona. La neta. Yo no sé por qué los chilangos los odian. Hay un sentido colaborativo muy interesante en Monterrey, carnal. Sí. La neta. La neta. Aquí está muy chido lo que están haciendo. Y que nos hayan invitado a unos... Provincianos. Está bien chingado. Nosotros somos de la provincia original. No nos robes ese pedo. Chabelo nos bautizó como la verdadera provincia. La verdadera. Esa chingada. Nos vamos entonces con una recomendación de disco de música que le recomiendas a la gente que se vaya a escuchar ahorita. El disco que tú quieras recomendar. Lo que yo quiera. Lo que te haya marcado. Lo que hayas escuchado. Lo primero que tuviste. Lo que... Pues fíjate, güey. A mí, este... Creo que el disco que más me ha marcado, güey, es el Black Album de Metallica, güey. Con madres pinchar. El Black Album de Metallica es el que más me ha marcado. Pero también, en la contraparte, güey, el segundo romance de Luis Miguel, güey. Digo, el primer romance de Luis Miguel. El primer romance de Luis Miguel, güey. Me trae un pedo nostálgico bien denso porque son las canciones que... Que cuando íbamos a ballarte en la combi de mi abuelo, güey. Mi abuela lo ponía, güey. Era de uno tras otro. Las pedas de mis jefes con sus compadres, güey. Tú dormido en la sala, güey. Escuchando de fondo. Y escuchabas cómo rebotaban en las paredes, güey. Él, no me platiques más. Ah, te robaste. Y eso huele a bohemia. Huele rico, güey. Y cada vez que escucho ese disco, güey. O sea, me sale una lágrima, güey. Porque, güey. Digo, son discos muy básicos, güey. Pero, güey. No, güey. No, no. Me sale una joya, güey. Pero, güey. Sí, Black Album de Metallica y el primer romance de Luis Miguel. La dualidad del buen texto. El bien y el mal ahí están, compadre. Nos damos con Metallica. Nos damos con Luis Miguel. Te deseo hacerte una vez más, compadre. Gracias. Espero verte más, güey. Y que... Muchas gracias por este espacio. Por estar en este espacio, güey. De verdad es que... No, no. Gracias a ustedes por la invitación. Y fue un placer. Que sigan los éxitos. Gracias, hermano. Igualmente. Sí, güey. Compadre, pues creo que por hoy ya fue todo. Pero, pues, te tengo que preguntar, como siempre. ¿Es todo, compadre? Es todo, compadre. Hay que ir a chambear. Es todo, compadre. Esto no es chambear. Es un placer, compadre. Güey. Es todo, compadre. 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 ¡Gracias!